Señor, al Señor los bendiga, hermanos. Gloria al Señor, estamos pasando un gran tiempo estos días. Reuniéndonos alrededor de la palabra del Señor. Que bendiga a todos nuestros hermanos que viajan en diferentes lugares. Este es el tiempo donde tenemos toda la facilidad para desplegar todo lo que deseamos desplegar expresando nuestra fe y nuestro amor por Dios. Este es el tiempo donde Dios ha provisto todas las condiciones para ello. Todos los medios. Medios para viajar, medios para conectarse. Dios los bendiga a todos los hermanos que han viajado aquí. Y honre sus esfuerzos, su sacrificio. Gloria al Señor. Y bueno, también Dios bendiga a todos nuestros hermanos a través de la transmisión. Hermanos en México. Bueno, y a propósito de México, si el Señor permite, estamos saliendo el 22 de junio para México. Y, gloria al Señor. Si el Señor permite, estaremos dos fines de semana ya con nuestros hermanos. Hermanos que hemos visto conectándose a través de la transmisión, a la distancia. Es un privilegio juntarnos alrededor de ese compañerismo. Y es que Dios nos da la posibilidad esta vez. Y con expectativa. Dios permite, estaremos allá. Aleluya. También, bueno, nuestros hermanos allá en Argentina, siempre ellos expresando, ¿no? Porque tenemos toda la posibilidad de expresar de qué lado estamos en este día. Y Dios a cada uno nos da la posibilidad de hacerlo. Y Dios está mostrando en ese mover de predicadores, el mover de un pueblo desplegando su fe, su decisión de seguir la palabra del Señor. Señor, hay obstáculos, tal vez, tantos obstáculos que puede haber. Pero Dios está mostrando que para el creyente no hay obstáculos. El creyente siempre busca los medios para moverse a aquello que satisface su alma. Aquello que lo acerca más a Dios. Sea la predicación, el compañerismo, la fe. No hay obstáculos. Porque hay medios hoy para hacerlo. Y que Dios bendiga a nuestros hermanos en Argentina, también a nuestros hermanos en Santiago, en Chile. En diferentes lugares, Viña del Mar, San Antonio, Santiago. Todos los lugares donde estén nuestros hermanos en Chile, Dios los bendiga. También a nuestros hermanos en Brasil. Gloria al Señor. Hermano Sandro, su familia, Dios los bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. También a nuestros hermanos en Colombia. Dios los bendiga grandemente. Aleluya. El Señor está ayudando su fe. También a nuestros hermanos en Venezuela, Dios los bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, los hermanos en los diferentes lugares de Perú, también Dios los bendiga grandemente. Aleluya. Y los hermanos en los diferentes lugares de Ecuador. Dios los bendiga. En Galápagos, en todo lugar. Gloria al Señor. Estamos agradecidos a Dios por darnos una oportunidad de reunirnos de esa manera. Entonces, vamos a tomar nuestras Biblias, a leer una Escritura. Una gran expectativa. En el libro del profeta Jeremías. Gracias. Vamos a leer el capítulo 51 del profeta Jeremías. Capítulo 51 del profeta Jeremías. Vamos a leer del versículo 10. Del versículo 10. Dice así. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venir y cantemos en Sion. Usted sabe que siempre cuando se refiere en el Antiguo Testamento Sion, esa es la novia del tiempo, del fin. Cantemos en Sion la obra de Jehová, nuestro Dios. En forma de cantos, de cantos, palabra. Y la obra. Entonces, dice, y contemos en Sion la obra de Jehová, nuestro Dios. Limpiad las aetas, observe. Limpiad las aetas. Esa es la obra, en el fin. Embrazad los escudos. Sacarles brillo. Porque ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Eso es lo que debe saber, eso es lo que debe contarse, eso es lo que debe hablarse en Sion. Que ha llegado la hora del juicio a Babilonia. Que ha llegado la destrucción de Babilonia. ¿Por qué? Porque venganza es de Jehová. Y venganza de su templo. ¿No se cree que todo lo que hizo Babilonia, estos dos mil años a la iglesia, se va a quedar ahí? No señor, está profetizado que llegará una hora de venganza. Dios vengará a su templo. Aleluya. Entonces, levantar banderas sobre los muros de Babilonia. En otras palabras, ve, pelear y vencer y conquistar y levantar a vender y conquistar Babilonia. Aleluya. Reforzar la guardia. Vigilar que en el enemigo no se filtre. Poner cintinelas, atalayas, disponer celadas. Porque dile, veró Jehová. Y aún pondrá en efecto, en acción, lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Por eso todas las profecías que dicen este día. Es contra Babilonia. Es contra el enemigo. Es a favor del verdadero creyente. En este día no nos conviene estar desagradando a Dios. Porque este es el fin de todas esas unciones. En esta hora nos conviene estar del lado de la palabra del Señor. Por dos mil años fue difícil. Pero esta es la hora diferente. Aleluya. Entonces dice, tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin. La super Babilonia, la de multitudes, la que hizo lo que quiso con el pueblo de Dios, ha venido tu fin. ¿Qué es? Va a cosechar la medida de su codicia. No es otra cosa. Lo que hizo, así se le pagará. Entonces, Jehová de los ejércitos, juró por sí mismo diciendo, yo llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti y gritería. Yo, dice, tendré gente que destroce a Babilonia. Juró Dios por sí mismo. Babilonia no se va a quedar victoriosa, no se va a quedar poderosa, no se va a quedar todo arrogante ahí. Yo, dice, levantaré un ejército. Yo levantaré un pueblo que se atreva no solo a defenderse de Babilonia, pero que quiera arrasar a Babilonia. Aleluya. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que firmó el mundo con su sabiduría, el creador. Extendió los cielos con su inteligencia, el que tiene control sobre todas las cosas. A su voz produce tumulto en las aguas, en los cielos, hace subir las nubes, lo último de la tierra. Le hace relámpagos con lluvia y saca los vientos de sus depósitos. El que tiene control, el creador, el diseñador, es tremendo. Todo hombre se ha infatuado. En ese día, ¿qué es lo que Dios reclama? Todo hombre se ha vuelto fatuo, falto de entendimiento. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Este mundo jura que son cero analfabetismo, son los sabios, los inteligentes. Pero para Dios, dice, son un montón de infatuados, no tienen ciencia. Sabrán de cosas superficiales, pero no saben nada de la vida, de la moral. De caminar una vida de honra y respeto a Dios y su palabra. No saben nada de eso, no tienen ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Todo lo que ellos están elaborando, cojas sin vida. Vanidad son obras dignas de burla en el tiempo del castigo, perecerán. Por eso cuando el creyente ve Babilonia, ve el mundo allá afuera, ve el pecado, la inmundicia. El creyente no va, ay, como qué bonito es eso. No, el creyente va a ser pobrecitos. Qué falta de entendimiento. Qué desgracia en la que cayó la humanidad. Va a perecer. Abrán veía eso. Pobre, pobre Sodoma y Gomorra. Lot se cegó y dijo, uy, qué tremendo es. Abrán no solo estaba mirando las cosas presentes. Cuando miró un poquito más allá, vio que venía su juicio. Vio el fuego que ya estaba viniendo para quemarlos. Más vale que me mantenga lejos. Lot en su ceguera, uy, qué bonito. Y se metió ahí. Llevó desgracia a su familia. Entonces dice, pero no es como ellos. Gente sin sabiduría, sin inteligencia. Gente que hacen obras. Y todo lo que hacen no hay vida ahí. Pero no es así. No es como ellos. La porción de Jacob. Porque él es el formador de todo. El creador. La porción de Jacob. La porción del pueblo de Dios. Lo que ha escogido hacer protagonista el pueblo. No es como la obra de ellos. No es como los dioses de ellos. No es como las religiones de ellos. Él es el creador del universo. Israel es el centro de su herencia. Israel que es. El pueblo de Dios es. Aquellos que Dios los llamó para ser reyes. Para ser reyes. Para ser señores. Para ser el centro. Para ser una generación. Un pueblo de reyes y sacerdotes. No nos llamó para ser un montón de gente esclava. Observe. Esa es la profecía. El centro de su herencia. Jehová es su nombre. Pero ¿cómo tomará lugar estas cosas? Martillo me sois. Y armas de guerra. Y por medio de ti. Por medio de ti. Quebrantaré naciones. Y por medio de ti. Destruiré reinos. Por tu medio. Quebrantaré caballos. Y a sus jinetes. Por medio de ti. Quebrantaré carros. Y a los que en ellos suben. Asimismo por medio de tu medio. Quebrantaré hombres y mujeres. Por medio de ti. Quebrantaré viejos y jóvenes. Por medio de ti. Quebrantaré jóvenes y vírgenes. También por medio de ti. Quebrantaré. Por medio de ti. Quebrantaré. También al pastor. Y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio. A labradores de sus yuntas. A jefes y a príncipes. Quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia. Y a todos los moradores de Caldea. Todo el mal que ellos hicieron en Sion. Delante de vuestros ojos. Dice Jehová. Oramos un momento. Señor Jesús. Agradecemos este día especial. Que nos da Señor. Con nuestros hermanos. Aquí presentes. En los diferentes lugares. Donde estén reunidos. Donde estén enfocando su atención. En este tiempo Señor. Que privilegio es invertir. Nuestro tiempo. Dedicando Señor. Nuestra mirada. Nuestra atención. A la eterna palabra de Dios. A la verdad. Que ya está profetizada. Y quien sin lugar a duda. Va a tomar. Y está tomando. Su cumplimiento. Porque el cielo y la tierra. Pasará. Pero no tu palabra Señor. Por lo tanto. Es nuestra súplica. Que cada creyente. Sea iluminado. En su entendimiento. Que el colirio divino. Abran sus ojos. A la realidad. A la profecía Señor. Y puedan abrir sus ojos. Y su deseo. A tu voluntad. Padre. Eso es lo que nos conviene. En esta hora. Y en el nombre de Jesucristo. Tomaremos de tiempo. Con gran expectativa. Sabiendo que tu palabra. Producirá gran resultado. De beneficio. A cada uno de tus hijos. En cada área. En cada situación. En la que cada hijo se encuentre. Tu palabra tiene el poder. Para romper. Cada poder del enemigo. Contra ellos. Cada cadena. Cada barra de hierro. Cada prisión. Cada plan del diablo. Tu palabra. Lo haga polvo Señor. Y cada creyente. Experimente. La gloriosa libertad. En la que. Los hijos de Dios. Deben vivir. Aleluya. En el nombre de Jesús. Te agradecemos. Por este momento Señor. Amén. 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 Señor nos bendiga. Aleluya. Martillo me sois. Y armas. De guerra. Esa es la voz. Que tenemos que oír. Porque nosotros. Como creyentes. Pensamos que Dios. Nos llama. Solo ser miembros de iglesia. Y a vivir una vida. Que da lástima. Error. Tenemos que saber. En qué consiste el cristianismo. Tenemos que saber. Para qué Dios nos llamó. Amén. Si. En esta hora. En este tiempo. Dice. Babilonia hizo lo que quiso. Con el pueblo de Dios. Por dos mil años. Y Dios permitió. Que la historia. Ve usted. Sea guardada. Que podamos leer. Como masacraron cristianos. Como los torturaron. Como los persiguieron. Desde Jesucristo. En adelante. Como que ese espíritu. Tuvo dos mil años. Para ensañarse. Del pueblo de Dios. Se quedará así. No. Dios. En su palabra. Hablaba. Que llegaría un día. Donde llamaría. Un pueblo. Para vengar. Toda esa obra. De Babilonia. Toda esa obra. Del enemigo. Cuando entendemos. Que esa es la hora. Que este es el tiempo. Que estamos viviendo. Más allá del segundo valle. Más allá de la segunda guerra mundial. Y antes de la tercera. Estamos viviendo. En la hora de rapto. En la hora. Donde el libro. De los siete sellos. Ha sido abierto. En esa hora. Dios tendrá. No un pueblo. Que tiene nada más. Que soportar. La presión. El juicio. Y la ira de Babilonia. En esta hora. Habrá un pueblo. Que ejecutará. Sus juicios. Sobre Babilonia. Aleluya. El pueblo de Dios. Que se ve en el rapto. No va a irse. Derrotado. No, no. No va a irse. Huyendo. Escondiéndose. Escapando. Dios llamó en este día. Un pueblo. Que sean las armas de guerra de Dios. Dios va a traer. Y va a ejecutar sus juicios. Pero requiere. Y ha decidido. Hacer parte de un pueblo. En esta hora. Un pueblo. Que vivirá. Este momento glorioso. Entenderá. A lo que Dios lo llamó. Aleluya. En eso consiste. Las cosas que debe tomar lugar en nosotros. El entendimiento para que Dios nos llamó. El propósito. El plan. Por el cual Dios nos llamó en esta hora. En que consiste la vida cristiana. En esta hora. Si. Por eso estaba mirando muchos temas. Para entender. Como debe tomar lugar el real cristianismo en nosotros. Y de esa manera. Podemos nosotros entonces. Agradar a Dios. Porque en esta hora. Si nosotros venimos. Diferente a lo que Dios quiere. Es como que. Usted escucha una noticia. Usted buscando trabajo. Y escucha una noticia. Necesitamos. Tal vez una empresa dice. Vamos a cosechar maíz. Necesitamos personal. Y usted se presenta. Todos sus documentos. Y buscando. Bajar ahí. Tal vez de. Constructor. De. Médico. Usted no va a tener éxito ahí. Porque. Esa no es la hora. Eso no es para aquello. Para lo cual la empresa está solicitando personal. Si solicita. Tal vez es un hospital. Y solicitan enfermeras. Doctores. Que usted se presenta con su machete. Con su hacha. Ahí. Quiero trabajo. Vi que hay oportunidad de trabajo. Sí. Pero para cierta profesión. Para cierto oficio. Pero yo quiero trabajar aquí. Anda. Anda allá. Y estudia. Y prepárate para enfermera. Doctor. Lo que sea. Trae lo que sea. Y tendrás trabajo aquí. Por eso que en esta hora. Señor. Yo quiero ser cristiano. Y nos presentamos. Para vivir una vida ahí. Dando lástima. Contando las glorias del diablo. El diablo hermano. Satanás. El diablo. Dios no puede recibir ese tipo de propuesta. Que nosotros venimos. Señor. Vengo a ti. Y te propongo ser cristiano. Pero. ¿Entiendes lo que en esta hora es ser cristiano? ¿Entiendes la gente que estoy buscando en esta hora? El propósito. En esta hora. Cuando miramos la palabra de Dios. Debemos entender. Lo que Dios quiere hacer de usted. Es un desafío. Es un desafío. Es el anuncio de Dios. La Biblia. La profecía. Es el super anuncio. Es Dios diciendo. Estoy buscando armas de guerra. Estoy buscando martillos de Dios. Aleluya. Y cuando la gente ve. Oh. Piénselo. Cuando la gente ve ese anuncio. Y no se va a presentar. Aquí me pregunta. ¿Para qué? Quiero vivir una vida. Contando. Que el diablo. Hace muchos ataques. Tentaciones. Problemas. Dificultades. Yo me voy a decir. Bueno anda busca allá. Otra religión. Yo en esta hora. No estoy dando tristeza. En esta hora. No estoy dándome. Usted. Cualquier clase de vida. En esta hora. Yo he decidido. Dice el Señor. Traer. Y ser a venganza. A Babilonia. ¿Acaso no es lo mismo. Apocalipsis 18. Salir de Babilonia. Pueblo mío. ¿No es ese nuestro mensaje? ¿Para qué? Para darle el doble a Babilonia. En esta hora. El llamado de Dios. Es hacer de usted. Un instrumento. Del juicio de Dios. Un instrumento de venganza. Esa era la hora de Josué. Josué no fue llamado. Ve usted. A recibir a Sot. Y a vivir. Siendo un hijo de Dios. Como esclavo. No, no. Él entendía. Es la hora. Donde yo soy llamado. A hacer el juicio. Para Jericó. Eran los ángeles destructores. De toda fuerza del enemigo. De toda obra del diablo. Para apropiarse de la tierra. Que no les pertenece. Aleluya. Es lo mismo. Dios lo llamó en esta hora. Para ese desafío. Usted empieza a entender. ¿Cuáles son los requisitos? Para entrar. A ser parte. De ese pueblo. Que nunca se ha visto. Nunca ha estado en la tierra. Este tipo de cristianismo. Desde que vino la caída. Porque Dios nos llama a nosotros. Para poner fin a la caída. Para traer a escena. Para que Dios cumple en nosotros. La obra de restauración. De redención. Total. Porque los siete sellos fueron abiertos. ¿Para qué? Para traer a escena un pueblo. Que entiende. Ve. Y dice. Y clama. Nos has redimido. De todo pueblo. Tribu. Lengua. Y nación. Y nos has hecho. Reyes. Y sacerdotes. Y reinaremos. No seremos derrotados. No veo usted en esta hora. Opción al enemigo. Esta es la hora. De que Dios nos pone en Cádiz Barnea. Para decidir. Como Josué y Caler. La propuesta de Dios. Quiero a ustedes. Que sean armas de guerra. Quiero a ustedes. Ponerlos en batalla. Quiero a ustedes. Ponerlos en guerra. Contra el cananeo. Contra esas murallas. Contra esos poderosos gigantes. Aleluya. Los demás no aceptaron el reto. Se acobardaron. Tuvieron miedo. Miraron poderoso al enemigo. Pero hubo dos. Hubo dos. Que decidieron creer. Y aceptar. La propuesta que Dios tenía en esa hora. Aleluya. Que nuestros ojos se abran. Para ver la verdad en esta hora. Dos millones. Seguidores del mensaje de la hora. Ya no estaban en Egipto. Estaban siguiendo al profeta de la hora. Moisés. No tenían enemigos naturales. Pero les traicionó su pensamiento. Su razonamiento. En esta hora nosotros debemos entender. Que Dios nos llama a la vida cristiana. Nos llama a vivir una vida cristiana. Que jamás se vivió. Aleluya. Debemos nosotros entender. No nos llamó para repetir. La escena. Ni siquiera la gloria. De los días de Lutero. Ni de los días de Wesley. Más que eso. Ni de los días pentecostales. Más que eso. En esta hora ha llegado el juicio de Babilonia. El juicio a todos los falsos. A toda la mentira. A toda la apariencia de piedad. Aleluya. En esta hora va a ser desenmascarado. Toda hipocresía. Toda mentira. Todo espíritu errado. En esta hora habrá un pueblo que no dejará. Nada del enemigo en pie. Aleluya. Y Dios mostró como lo haríamos. En el séptimo ángel. Se paró uno y desenmascaró cada espíritu religioso. Les retó. Les desafió. Nadie se atrevía. A pararse ante la luz. Aleluya. Ante la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que saber en esta hora. Cuál es el objetivo para que Dios nos llamó. Y cuando entendemos que esa guerra. A una batalla. Pero para vencer. No vamos a esperar tampoco que el enemigo. Agache la cabeza. Va a pelear. Va a haber obstáculos. Va a haber dificultades. El enemigo va a usar cada circunstancia. En el mundo visible. En el mundo invisible. De nuestro razonamiento. De nuestra imaginación. Y todas esas cosas. Él va a reaccionar. Pero nosotros. Tenemos que entender. Queremos vencer. Queremos ser victoriosos. Queremos cumplir el plan de Dios. Queremos aceptar el desafío. Para lo cual nos llame en esta hora. El que venciere. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Aleluya. Por eso dice la porción de Jacob. Es diferente. La porción de Jacob es diferente. No Brasil. Se puede leer el verso 19. No es como ellos la porción de Jacob. Porque formador. Él es el formador de todo. E Israel. Israel el pueblo de Dios en esa hora. Es el cetro de su herencia. Cetro. Eso tiene que ver con reyes. Con el reino. Es el cetro de su herencia. Y Jehová de los ejércitos es su nombre. Tengo que saber para qué nos llamó. Nos llamó para reinar. Reinar sobre aquello. Que se atrevió a desafiar. Y hacer las obras. Contra el pueblo de Dios. Puede mirar. El versículo 24. Y se pagaré a Babilonia. Y a todos los moradores de Caldea. Todo el mal que ellos hicieron en Sion. Tenemos que mirar. Que es lo que se hizo al pueblo de Dios. Y Dios ha decidido vengar. Lo que se hizo. El cananeo hizo. Con la tierra. Que Dios. Que era de Dios. Se enseñaron de ellos. Vivieron de ellos. Trajeron sus dioses. Sus idolatrías. Su inmundicia. Su prostitución. Toda inmoralidad. A Canaán. Pero Dios. Un día iba a vengar. Esas obras. Que ellos han contaminado. La tierra. Han traído mala fama. A esa tierra. Cuando se iban a Canaán. Uh. Allá está lo peor. Ni pases por ahí. Y le dio a la tierra buena. Le dio mala fama. Y eso es lo que hemos visto. Mucha gente entró al cristianismo. Y le ha dado mala fama. Al cristianismo. Y tratan de decir. Que el cristianismo. Significa religiosos. Denominacionales. Empíos y mundanos. Cobardes. Traidores de la fe. Caídos. Dos veces muertos. Esa es una mala fama. Que el diablo ha buscado dar. Al cristianismo. Pero en esa hora. Dios tiene un pueblo. Que vengará. Esa falsa. Realidad. Que el diablo ha mostrado. En la tierra. Josué y Calé. Vienen para traer la realidad. De lo que esa tierra es. Esa era una buena tierra. Flulía, licha y miel. Ahí Dios iba a efectuar. El plan de redención. Ahí iba a llevar a cabo. La resurrección. Ahí Dios iba a hacer. Que celebre. El plan de redención. Las siete fiestas. Ahí iba a establecer. El templo. Ahí iba a tomar lugar. En Jerusalén. El templo. Y el palacio de rey. El reino y el sacerdocio. En Jerusalén. Ahí. ¿Ve usted? Pero que es. Mala fama se dio a eso. Pero viene un pueblo. Que va a buscar. Que la voluntad de Dios. Se cumple en esa tierra. Un pueblo que entiende. Dios me llamó. A mostrar. Lo que el cristianismo. Realmente es. En esta hora. No importa. Cuantos han dado mal testimonio. No importa. Cuantos. No han entendido. El llamamiento de Dios. Pero habrá un pueblo que entiende. Para que Dios nos ha llamado en esta hora. Habrá un pueblo que entiende. Para que Dios nos ha puesto en esta hora. En la palabra. Ya no. Se acabó la mala fama. La deshonra. La tibieza. La falta de amor. Y fe en la palabra de Dios. En esta hora. Dios nos llamó. A mostrar la realidad. De lo que el cristianismo es. Aleluya. La herencia de Dios. Es. Una generación de reis y sacerdotes. Es el desafío. Al cual Dios nos llama en esta hora. Aleluya. No hay quien lo pueda vencer. A este pueblo. Cuando entendemos. Para que Dios nos llamó. Automáticamente. Entiende. Es para guerra. Usted va a buscar. No irse con su. Con su cuchadilla. Con su machete. Sin afilar. ¿Eh? Usted entiende. Esta es una guerra de ciencia. De científicos. El enemigo no va a venir. Con simples poderes. Está bien sofisticado. Dos mil años de experiencia. En guerra. De ensañamiento. Al pueblo de Dios. Pero él tiene una desventaja. Siempre atacó. Y atacó. Nunca fue atacado. Estos dos mil años. Aleluya. Por lo tanto. Él no se ha preparado. En su sistema defensivo. Aleluya. Pero en esta hora. No viene un pueblo solo. A defenderse. Del ataque del enemigo. Aleluya. Viene un pueblo. Con otra actitud. Aleluya. El águila volando. Volando en acciones. Volando en hechos. Para mostrar. Lo que el cristianismo. Realmente significa. Y es. Aleluya. Gloria al Señor. Podemos mirar esas cosas. Ver. El paralelo. Acaso. Acaso no dijo en esa hora. Del fin. Aprende de Israel. Aprende de la higuera. No dijo en San Mateo. Capítulo 24. Acaso no vemos a Israel. Por más de dos mil años. Desde antes que venga Jesús. Entraron los griegos. Lo destrozaron. Los babilonios. Lo destrozaron. Los griegos. Lo destrozaron. Israel tuvo. Ve usted. Cuatro exilios. Muy marcados. Babilonia. Los griegos. Los medopersas. Y los romanos. Cuando vino Jesús. Los romanos. Habían destrozado Jerusalén. Ellos estaban ahí. Pero quien era el rey. Quien era el que mandaba. Quien era el que cobraba impuestos. Quien los tenía. Trabajando para ellos. Ellos tenían que estar. Sujetos al César. Al emperador. Si. A Roma. Acaso no le decían. A Jesús ilícito. De la tributo. Ve. Dijo. Dada César lo que es de César. Y adiós lo que es de Dios. Cuando se presentó ante Pilato. Que le dijo. Oh yo tengo poder. Para soltarte. Tengo poder. Al que quiero mato. Al que quiero. Se da cuenta el entendimiento. Que Babilonia. En forma de. Este cuarto imperio mundial. Que Roma. Se cree. Jefe. Se cree lo máximo. Se cree que tiene todo el poder. Y Jesús le dijo. No tuvieras poder. Si no te hubiese permitido. De lo alto. Que eres rey. ¿Por qué te han entregado? Es que dijo. No esta no es mi hora. Porque todavía faltaban dos mil años. Porque Dios le entregó al enemigo. Seis mil años. El desafío. Que puede ser un mejor edén que Dios. Dios se tomó seis mil años. Entonces le entregó al enemigo. También sus seis mil años. Por lo tanto faltaban dos mil. Le dijo. Todavía esta no es mi hora. Pero cuando llegue mi hora. Mis soldados pelearán. Mis servidores pelearán. Y hoy vemos. Son seis mil años. Estamos. En el fin. Esta es la hora. Donde ya Jesús no será burlado. No será escupido. No será entregado. Esta es la hora. Donde David. Tiene guerreros gentiles. Un pueblo. Que viene a David. Que pasa de cobarde. De derrotado. De endeudado. De medio loco. A ser los valientes de David. Los guerreros gentiles. Aleluya. Gloria al Señor. Usted entiende en esta hora. Para que Dios lo ha llamado. Oh hermano. Acepta el desafío. Entiende el desafío. En esta hora. Ser cristiano no es cualquier cosa. No importa. Cuantos han tomado mal. La palabra cristiano. No importa. Cuantos. Ustedes se han acobardado. Ser real ejército de David. Y han optado por servir a Saúl. El falso líder. La religión falsa. Lo que el hombre escoge. No importa. Pero en medio de todo eso. Donde parece que es imposible. Que David llegue al trono. Allá. Corrido. Fuera. Perseguido. En la cueva. Donde parece que nadie va a llegar a él. Oh hermano. En esa hora. Se movió un ejército. Que parecía que no eran un ejército. Parecía que no servían para nada. Eso es lo que la Biblia declara. Es bueno leerlo siempre. Leamos. Puede ser que alguien. No ha leído eso. Eso es. Primera de Samuel. ¿No es cierto? No ha leído eso. No ha leído eso. El capítulo. ¿20 por ahí? Sí. 22. ¿No es cierto? Capítulo 22. Después que David mostró. Que era el ungido del Señor. El victorioso. El que no perdía una batalla. Después de eso. Por celo. Por popularidad. Saúl empezó a buscar. Sacarlo fuera de escena. Y convenció a todo Israel. Al que deberían apoyar a David. Les convenció. Que deberían. No hacer nada por David. Sembró miedo. Hay del que ayudar a David. Lo mismo hoy. Los que deberían honrar. La palabra de Dios. El mundo del cristianismo. Les convenció el diablo. Que no hagan nada. Por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios. En esta hora. Ha sido sacada. Fuera del protagonismo. Usted le presenta a la gente. Lo que dice la palabra. No pero mi iglesia dice. Mi pastor dice. Mi Saúl dice. Mi tabernáculo dice. Deberían examinar. Qué resultado. Me está dando mi Saúl. ¿Cuántos años sirvo a Saúl? ¿Y cuáles son los logros? Ah no es que tenga una casa. Mujeres. Dinero. A ver. Enfréntate al enemigo. A ver si puede vencerlo. La gente dice. Tengo trabajo. Tengo dinero. Tengo esto. Puede ser. Pero puede vencer. Aquellas cosas. Que han destrozado el cristianismo. Mundanalidad. Moda. Vicios. Y todas esas cosas. Puede vencer. La ignorancia. De la palabra de Dios. Puede vencer. Aquello que quita la honra y la gloria. De la palabra del Señor. Si enfrentan al enemigo. Y eran derrotados. Huían. Cobardes. No era porque ellos habían sido llamados. Para ser derrotados. Era porque habían. No estaban luchando. Por el verdadero líder. Escogieron el líder equivocado. Y eso es lo que pasó con la iglesia. En vez de luchar por la palabra de Dios. Luchan por su iglesita. O iglesia. Iglesia. Iglesia grande. Lo que sea. Gran pastor. Lo que sea. Luchan por eso. Eso nunca los va a llevar a la victoria. Eso nunca va a ser de ellos. Armas de guerra. Instrumentos del juicio de Dios. Martillos de Dios. Entonces corrieron a David. David nunca había sido derrotado. Aún así. La gente no puede. No puede negar. Que la palabra de Dios. Es la verdad. Aún así. Más importante. Hacen su iglesia. Y su predicador. Que la palabra de Dios. Triste por ellos. Pero en medio de todo. Esa desgracia. Algo está pasando. Lo que allá. Era un tipo. Porque. Porque ellos tuvieron. Un profeta como Samuel. Nosotros hemos tenido. Un profeta como Samuel. Aleluya. En medio de eso. Por años. Se ha levantado. Un liderazgo falso. Que llevó a la derrota. Al pueblo. Pero mientras estuvo. Ahí. En escena. David. Era victorioso. Mientras estuvo. Era victorioso. Cuando lo sacaron. Fuera de escena. La derrota. Entró en el pueblo de Israel. Y muchos. Se contentaron. Dijeron. De repente. Es que. Es que todo está predestinado. Hoy. Nos derrotó. Es que así. Has de estar predestinado. Todo es el plan de Dios. Esta vez. Nos derrotaron. Es porque así. Está predestinado. Y si nos derrotaron. La otra vez. Seguro que así. Está predestinado. Hermano. Es que caí. Dios. Dios te predestinó. Que caigas. No te preocupes. Pero no te vas a perder. Predestinación. No tiene que ver. Con la derrota. Predestinación. No tiene que ver. Con el fracaso. Predestinación. Tiene que ver. Con la victoria. Aleluya. Aleluya. Yo no creo. Predestinación. En derrota. En fracaso. Porque eso no es Dios. Dios nunca planifica. La derrota. No, no, no. No está escrito. Que Dios nos llama. Para fracaso. Para derrota. Para vergüenza. Pablo dijo. Nos llamó. De lo peor. De lo más vil. De lo que no es. No para hacernos peor. De lo que nos llama. Hay gente dice. Yo estaba. Yo estaba mejor. Antes que conozca esto. Si Dios nos llama. Nos llama. Para una condición peor. De la que estábamos. Es mentira eso. Si usted tiene esa experiencia. Pues Dios no esté. No esté en la presencia de Dios. No está bajo el liderazgo de Dios. Porque Pablo dijo. Dios nos llama. Para sacarnos de esa condición. No un poquito. Tan alto. Que lo grande. Quedará bajo. Aleluya. Entonces. Pero en esa hora. La gente sacó. Fuera de escena. David. Y dice la Biblia. Yéndose luego. David de ahí. Huyó a la cueva de Adulam. Piénselo. David perseguido. Eso es lo que se ha hecho con la palabra de Dios. Solamente nada más. Lo leen cuando el pastor le dice. Abran su Biblia en tal parte. Pero eso si no van a estar ustedes estudiando solos. No se reúnan ustedes solos. Solamente tienen que oír del pastor. ¿Cómo el creyente va a aceptar semejante mentira diabólica? ¿Qué es lo que se ha hecho con la palabra de Dios? Quitar el protagonismo de la palabra. No hay cosas más diabólicas. ¿Ve? Que evitar la relación. O poner obstáculos en la relación de la palabra de Dios con la gente. Muchos aceptaron. Se rendieron a eso. La profecía habla. Que habrá un pueblo que no aceptará eso. Dice la Biblia. Yéndose luego David de ahí. Huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos. Y toda la casa de su padre lo supieron. Vinieron a él. ¿Se da cuenta? Primero sus hermanos. Ve usted. Están. Sirviendo a Saúl. Encontramos eso. Pero cuando se encontraron. Que Saúl no era un rey correcto. Era injusto. Dejaron de servir a Saúl. Y se fueron con David. No a un gran palacio. Una cueva. No es una situación fácil. En esa hora. Identificarse con David no es fácil. En esta hora. Identificarse con la palabra de Dios. No será fácil. ¿Usted cree que los palacios denominacionales. Darán opción. De ser protagonista de la palabra de Dios. No. Si usted quiere quedarse con la palabra de Dios. En esta hora. No hay quien le puede impedir. Pero la situación no será fácil. En esta hora decidimos por qué luchar. Por religión. Por iglesia. Por mala representación del cristianismo. O por la palabra de Dios. Que nos llevará a una representación correcta del cristianismo. Allá fue tipificada en David. Cuando David se fue solo. Recuerde. No fue la gente. No fue. A ver cuantos vienen por David. No. Era la gente decidiendo ir. Hacia David. Hoy día es lo mismo. Usted tiene. Adelante de usted. Muchas religiones. Predicadores. Lluvia de predicadores. Ve. Tiene a decir. A todas esas cosas. Aleluya. Ve. Pero que es. En esta hora. Nosotros tenemos que entender. Por la palabra de Dios. Que vamos a decidir. Que hacer protagonista. Ve. Y cuando vemos que. Se fueron allá. Dice el versículo 2. Y se juntaron con él. Se juntaron con David. Todos los abligidos. Gente que no la estaba pasando bien. Gente que la estaba pasando mal. Todo el que estaba endeudado. Observe. Ve. El sistema de Saúl. Honraba. Y ayudaba. Y trataba bien. A todos los que servían. A su sistema. Pero. Con aquellos. Que no se. Resignaban. Con aquellos. Que no aceptaban. El liderazgo de Saúl. Les iba muy mal. ¿Se da cuenta? Entonces aquellos. Que no aceptaron. La jefatura de Saúl. Les empezó a ir mal. Cuando nosotros. No aceptamos. La jefatura humana. Que el pueblo de Dios. Nunca puede ser liderado. Porque es la jefatura humana. ¿Ve? Entonces. Entonces no va a tener opción. Usted en ninguna iglesia. Cada vez que usted. Quiera hablar algo. O hacer protagonista. De la palabra. Dios. No lo puede hacer. En el sistema de Saúl. Por eso. ¿Cómo sabemos. Que nuestro pastor. Es Saúl. O es David. Realmente. Si es David. En el pastor. O es el espíritu de Saúl. ¿Cómo sabemos? Deje que el creyente. Empiece. A ser protagonista. La palabra de Dios. Deje que el creyente. Diga. Oiga. Oiga. Lo que usted predicó. ¿Dónde está en la palabra? Usted lo quiere decir pastor. Si no. Hermano nomás pues. Oiga hermano. ¿Y lo que predicó? ¿Dónde está? Usted predicó estas cosas. ¿Puede mostrarme en el mensaje? ¿Qué? ¿Te atreves a cuestionarme? Sí. Quiero la palabra. ¿Usted quiere que yo haga un esfuerzo. De congregarme. Para aceptar sus ideas. Quiero yo la realidad. De la palabra de Dios. Yo quiero. Si quiero ser enseñado. Pero por la palabra de Dios. Si es verdadero. Digo el profeta. Si es un verdadero siervo de Dios. Le va a gustar eso. Porque la Biblia muestra. Que el avivamiento del fin será eso. Es el pueblo moviéndose. Y exigiendo al líder. Es el pueblo diciendo al líder. Quiero la palabra. Es el mover final. ¿Cómo? ¿Cuál será el mover final? Antes que la novia se vaya en el rapto. Un pueblo diciendo. Quiero la palabra predicador. No quiero tus ideas. Sácame. A mí me sacas el libro. A mí me traes la palabra. No tu explicación. Yo he venido. Me he forzado. Viajo. Lo que quieras. Pero por la palabra de Dios. ¿No dijo Jesús que así sería? ¿No estábamos cantando de la reina de Saba? El profeta. Jesús dijo que se levantaría en el tiempo del fin. Que juzgaría a los hombres de su generación. ¿Qué es eso? Eso es predicadores. Como la reina de Saba ya. Empezó a ir al sacerdote. Le dijo. No, no. Lo que usted dice. No lo hago porque. Son dioses muertos. Y cuando le dijeron. Hay un gran avivamiento allá. Pues voy a ver si es verdad. Y se puso a estudiar la palabra de Dios. ¿Acaso no es la forma correcta de un cristiano? No leímos ayer que Jesús dijo. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Conocerá la palabra. Y examinará al predicador. Jesús mismo dijo. Me examinará a mí. ¿Qué predicador puede volverse tan atrevido. De no querer ser examinado por el pueblo? Cuando Jesús dijo. Examinenme a mí. ¿Qué se cree el predicador? Para elevarse más que Jesús. Solo hay uno que se eleva más que Jesús. Satanás. Si es Satanás. En el predicador. Él no va a querer que el pueblo lo examine. Pero si es el mismo Cristo. Que estuvo dos mil años acá. Él va a decir a su pueblo. Conozca la palabra de Dios. Y examine si esto es la verdad o no. Aleluya. Conozca y examinen. Si la doctrina es mía. Dijo Jesús. Puede leer eso en San Juan 7. Esa es la obra final. Podemos ver. Luego regresamos aquí. Primera de Samuel. Leamos aquí en el libro de Nehemias. Capítulo 8. Para que usted vea la actitud. En la que debemos vivir. Un predicador en esta hora. No va a ser fácil ese oficio. Porque él tiene que estar dispuesto. Ve usted a estar atendiendo. La necesidad de la palabra de Dios. De la gente. Porque la necesidad de la gente. En esta hora. Es la palabra de Dios. Hermano. La necesidad. Es dinero. Es esto. No. Busca primero el reino de Dios. Y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Y hay un pueblo que entiende. Cómo salir de su condición. Alíneate con la palabra. Las demás cosas toman lugar. Dios crea las circunstancias. La forma de suplirse eso. Pero fuera de la palabra de Dios. Siempre usted seguirá quejándose. Y viviendo derrotado. Cuando miramos aquí. La Biblia dice. En Nehemias capítulo 8. Dice. Se juntó todo el pueblo. Nadie lo convocó. El pueblo empezó a juntarse. Es como nosotros. ¿Qué vamos a decir? ¿Sabe qué hermano? Tienes que venir a culto hoy día. Desde Milagro. De playas. De Machala. ¿Qué? ¿Le pagamos los pasajes? ¿Ah? ¿Cómo podemos exigir? ¿Se da cuenta? ¿Sabe qué? Manda Noelia tiene que dar tantos meses. Venir de Argentina para acá. ¿Y qué? No tiene ella sus propios planes. No tiene una familia. No tiene su vida. ¿Le podemos pagar los pasajes? No. Pero si la gente se esfuerza. Se mueve. En esta hora. Dice la Biblia. Que el pueblo. Si se va a mover. Pero van a. Van a moverse. Por una razón. Se juntó todo el pueblo. Como un solo hombre. En todos. El mismo deseo. En todos. El mismo deseo. ¿Cuál era su deseo? Todos los hombres. Se juntaron en la plaza. Que está delante de la puerta. De las aguas. El profeta dijo. Vigile. Siempre Dios. Se encontró con su gente. En el agua. ¿Qué? Eliezer. Fue al agua. Ahí vino Rebeca al agua. Moisés. Se encontró a Sephora. En el agua. ¿Se da cuenta? Jacob. Me encontró a Raquel. Ahí en el agua. Rebeca. Fue allá. En el agua. Juan el Bautista. Y Jesús. Se encontraron en el agua. Y este pueblo. Va ahí. Ve. Allá la puerta. De las aguas. Ese es Cristo. La palabra. Ahí se mueve. El pueblo de Dios. Moviéndose como un solo hombre. A la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras. El predicador. No es Esdras. Diciendo. ¿Saben qué? Ahora yo les voy a enseñar. No, no. El pueblo dijo a Esdras. El escriba. Que trajese el libro de la ley. La cual Jehová había dado a Israel. El pueblo diciendo. A mí Esdras. No me traigas tus ideas. Miren. Miren hermanos. Ahora les voy a predicar mi tema. Que preparé. Miren. La inspiración vino. Y Dios me reveló cosas. Esdras. Cállate. Tráeme el libro de la ley. Esdras. Aleluya. Es el pueblo moviéndose a la puerta de las aguas. En la tercera fase. Gedeón movió a su pueblo a las aguas. Aleluya. Que Dios despertando en el corazón del verdadero creyente. Moviéndose al agua. La palabra de Dios. Y cuando es la gente que se mueve por la palabra de Dios. Todos los esfuerzos. Todos los sacrificios que lo hacen. Lo hacen con un entendimiento claro. Predicador. No quiero tus ideas. No quiero tus pensamientos. Porque ya lo tuve por años. Ya fui religioso. Ya tuve esa experiencia. Y no pasó nada en mi vida. Mucho tiempo servía a Saúl y no pasó nada. Aleluya. Ahora quiero Esdras. Que traigas el libro de la ley. Un pueblo que pide que venga a escena la palabra de Dios. ¿Qué tiempo era? ¿Qué tiempo era? Observe. El sacerdote Esdras. No. Ustedes tienen que predicar lo que yo les digo. Creer lo que yo les digo. Aceptar lo que les digo. No. Esdras dijo está bien, está bien. Lo que digan ustedes. Trajo el libro de la ley. El sacerdote extrajo la ley. ¿Por qué? El pueblo pedía eso. Entonces tuvo éxito con el verdadero pueblo. El predicador que va a tener éxito en este día. Él debe entender. Habrá una sed por la palabra en el fin. Por el fin. ¿Acaso no está profetizado? Habrá hambre y sed no de pan ni de agua. Pero de oír la palabra de Dios. Y la gente se moverá de este a oeste. De norte a sur. No por pan ni por agua. Pero por la palabra de Dios. Aleluya. Si el predicador quiere tener éxito con el pueblo de Dios en esta hora. Tiene que entender. Hay que traerles a ellos el libro. No es que soñé hermanos. Y el Señor me dio este sueño. Y quiero predicárselos a ustedes. El pueblo de Dios en esa hora no quiere. Nada de esas experiencias personales. Del predicador. El pueblo quiere la palabra. Y el predicador verdadero. Aceptará ese reto. Aceptará el desafío. Aleluya. Está bien dirá. Pues aquí está lo que ustedes quieren. ¿Qué es? La profecía. De lo que el pueblo. Dios ha colocado. El hambre que ha colocado. La sed que ha colocado Dios. Porque el hambre natural y la sed natural. Usted no tiene. Ay tengo hambre de comerme un montón de tierra por ahí. Un montón de lodo como el cerdo. No. Usted tiene hambre de alimento. Alimento diseñado y creado para el ser humano. Usted dice no tengo sed de devorarme por ahí un montón de árboles. Sed de comerme un montón de piedras. De tomarme piedras. Arena. Sed de agua. Es una sed específica. Es un hambre específico. Pero eso es natural. Solo es tipo del espiritual. Jesús dijo que habría un hambre y una sed. Despertado en el tiempo del fin. Para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ese hambre y esa sed. Será por cumplir el plan de Dios. De ser armas de guerra. De ser martillo de Dios. Y eso no va a ser posible. Sin la palabra de Dios. Aleluya. Y habrá predicadores que aceptarán ese reto. Ese desafío. De traer al pueblo. No lo que dice la iglesia. El sacerdote. La reunión de pastores. Pero lo que dice el libro. Nada más que el libro. Aleluya. Gloria al Señor. Ese es el desafío. Ese es el desafío en esta hora. Entonces miramos aquí. Y vemos. Dice que es. Edras el sacerdote. Trajo la ley delante de la congregación. Así de hombres como de mujeres. No como el complejo de hoy. Vamos a hablar la palabra. Hermanitas váyanse a la cocina ustedes. Solo hombres vamos a hablar la palabra. Eso no cuadra para la palabra de Dios. Cuadrará con el pensamiento de Roma. Pero no con la palabra de Dios. La profecía en el fin. Tanto de hombres como de mujeres. Y los niños váyanse a cortar papelitos. No, no, no. Dijo. Y de todos los que podían entender. ¿Qué tiempo era? Era el primer día del mes séptimo. ¿Qué traía el mes séptimo? Tres fiestas. Fiesta de las trompetas. Fiesta de expiación. Y fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hace fiesta de las trompetas? Regresa Israel a su tierra. ¿Qué hace fiesta de expiación? Revela el Mesías a 144.000. ¿Qué hace fiesta de los tabernáculos? El milenio. Lo mismo que el séptimo mes hace para Israel. Hace para nosotros el séptimo sello. ¿Qué es el séptimo sello? Voz de aclamación. Voz de aclamación. ¿Qué tiene que provocar en nosotros? Un entendimiento, un deseo, una hambre por la palabra de Dios. Voz de aclamación. Si alguien dice que tiene voz de aclamación. ¿Qué es? Es su pueblo moviéndose por la palabra de Dios. Es el predicador. Edras. Revelando el ministerio del tiempo del fin. Traiendo al pueblo solo lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. ¿Qué tiempo era el mes séptimo? Es la profecía. Por eso vemos que en esa hora la gente se acercó y fueron a David. ¿Ve? Oh hermano. Y era unos cultos. No era culto de 45 minutos. Usted puede leer. Dice que desde el alba. ¿No? Desde el alba hasta el mediodía. ¿Qué gente para amar la palabra de Dios? Que bueno era solo palabra. Un culto de mínimo seis horas de prédica. Solo de la palabra de Dios. Ah no te estamos acostumbrados. Una media horita ya cumplimos la rutina. Es rutina religiosa. Pero el hambre del pueblo es tan grande. Es tan tremendo. Tan grande. En esa hora. ¿Ve? Que la Biblia dice que ellos estaban. Decía el verso tres. Y leyó en el libro de la. Y leyó en el libro. Delante de la plaza que está. Delante de la puerta de las aguas. Bien específica la Biblia. Dios siempre encontrará con su pueblo en las aguas. Esa es la palabra de Dios. Yo no se va a encontrar con otro fuera de la palabra. Ah porque voy a la iglesia. Dios se va a encontrar conmigo. Porque grito calto salto oro. Esas cosas sin la palabra de Dios. Dios no se encuentra con la persona. Todo eso. Canto, danza, júbilo. Pero que sea en la palabra de Dios. Y leyó en el libro. Delante de la plaza. Que está delante de la puerta de las aguas. Desde el alba. Hasta el mediodía. En presencia. De hombres. Y mujeres. Y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo. Estaban soñolientos. Estos durmiendo y cansados. ¿Ah? ¿Ah? Por eso cuando hermano ve usted. La gente va a ver al pueblo de Dios de esta hora. Es un pueblo sin igual. ¿Sí? Si quiera predícame dos horas. Tres horas. Cuatro horas. Cinco horas. Hay un pueblo. Que vive para ese propósito. Ese es su deseo. Oh. Es su expectativa. Es su atención. Pero cuando no hay eso. Nos ponen diez, quince minutos. Estamos cansados. Ustedes dicen que hay cansancio. Lo que sea. No hermano. La palabra de Dios es descanso. Es reposo. Depende cuan grande es nuestra expectativa. Y esto era bajo la ley. Sin entendimiento. Sin el abrir de siete sellos. Este era solo el tipo. Solo la sombra. Por eso hermano. Nosotros no debemos sorprendernos. Claro. Terminamos el culto. Dos, tres horas. Cuatro horas. Pero de ahí sigue. ¿Se acuerdan? Y sigue al otro día. Y sigue al otro día. Y sigue al otro día. ¿Nos detendremos? No. Ya estamos en el vehículo hacia eternidad. No vamos a detenernos. La palabra de Dios no nos va a llevar a una religión. Nos lleva de regreso. A nuestra unión y compañerismo. Con Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces podemos volver a. Primera de Samuel capítulo 22. Dice David. Fue allá. Entonces la gente se juntó a David. Se juntaron a los que estaban afligidos. Los que estaban decepcionados. Harto. Cansado de religión. Porque hermano. No hay creyentes que dicen. Si voy a vivir mediocre. Mejor no vivo nada. Hay creyentes que quieren realidad. Que están hartos de tanto fingir. De tanta mediocridad. Ya no quieren ofrecerle a Dios. Un montón de derrota. Pero en esa hora. Pero en esa hora. Hay un predicador. David. Está predicando Salmos 1. Pero hermano. No está allá en la ciudad. Lo han excomulgado. No tiene opción de tener su iglesia cerca al pueblo. Está muy difícil. ¿Cómo habrá que ir? ¿Y cómo hallar el camino? Tenía que hacer. Él tenía que buscar allá. Lejos. Y el camino inaccesible. Donde no sea fácil el enemigo entrar. ¿Cómo ir? Allá en la montaña. ¿En qué parte estará? ¿Cuántos días? ¿Cuántos viajes? ¿Cuánto tiempo les habrá tomado buscarlo? ¿Se da cuenta? Pero fueron. Porque. ¿Qué predicaba Saúl? No nada de la palabra de Dios. ¿Pero qué predicaba David? Mire Salmos 1. Cuando ellos se fueron. En una condición difícil. Llegaron tristes. Destrozados. Su fe. Dice la Biblia. Afligidos. Y que estaban endeudados. Nada les fue bien. Roma hizo un sistema. Ve usted. El sistema de Saúl. Para que no les vaya bien. A los que no lo honran. ¿Qué? A los que no se rinden. A su sistema. Vea. El que se rinde a su sistema. Le va bien. ¿Quieres que te vaya bien? Miente. Engaña. Pinge. Estapa. Sé inmoral. Te va a ir bien. Porque eso es servir al diablo. Pero quieres ser honesto. Quieres agradar a Dios. El sistema de Saúl. No está diseñado. Para que. Se pueda seguir a David. Entonces ellos. Fracasados. Destrozados. Por el sistema de Saúl. Pero no se rindieron. Si ellos hubiesen decidido. Servir a Saúl. Les hubiese ido bien. Si la gente decidiera. Servir a este mundo. También le va a ir bien. Temporalmente. Pero pierden su destino eterno. Con Dios. Pero en esa hora. Se juntaron todos los afligidos. Todos los que estaban endeudados. Todos los que se llevaban. Amargura de espíritu. Decepcionados. Sin ánimo. Deseaban realidad. No eran felices. Insatisfechos. Y todos los que llevaban. Amargura de espíritu. Y él fue hecho el jefe de ellos. No le escucharon. Oh. Dijeron. Este es. Esto es lo que queremos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Piénselo. En medio de todo ese mover de Saúl. Se acuerdan cuando el sacerdote ayudó. Y le dio un poco de pan a Saúl. A David. Saúl se fue y lo mató. Y mató toda la ciudad de sacerdotes. Para. Para amenazar. Y para probar. Que le va muy mal. Al que se pone del lado de David. Lo mismo hoy. Le pones del lado de la palabra. Te va a ir muy mal. Te excomulgamos. Te botamos. Te echamos fuera. Y todas esas amenazas. Hermano. Pero está profetizado. Que habrá guila de Dios. Que volará más alto. Que esas amenazas. Que esos miedos. Tal vez su condición sea difícil. Pero cuando fueron llamados. Fueron a David. Ellos sabían. David. Se le ha decretado pena de muerte. Se le ha decretado destrucción. Se ha declarado guerra a David. Todos están contra David. Ellos sabían a donde iban. Ellos sabían lo que les esperaba. Lo mismo hoy. Por la palabra. Vemos a donde Dios nos llama. A hacer guerra. No a cualquier ejército. No a cualquier poder. A Babilonia. A las puertas del infierno. Cuando Jesús estaba hablando. De las puertas del infierno. No estaba hablando. A ver usted. De cualquier poder. Estaba hablando de las puertas de Babilonia. Toda puerta de Babilonia. Era hecha de bronce. Que no se puede fundir. Esa era famosa Babilonia. Por sus puertas de bronce. Y yo nos llamo a vengar a Babilonia. Muros impenetrables. Mucha seguridad. Muchos soldados. Mucho poder. Pareciera difícil. Así parecía. Irse por David. Nosotros leemos la historia. Pero considere la opción. Por eso en esta hora. Si queremos estar con la palabra de Dios. Tenemos que estar mirando. No la gente popular. No el que quiere quedar bien con Saúl. Tenemos que mirar a aquellos. Afligidos. Aquellos. Aquella gente. Que ha escuchado a Samuel. Y que por la palabra sabe. Que Saúl no es el verdadero rey. Por la palabra sabe. Que David es el verdadero rey. Aquella gente. Que empieza a escuchar el mensaje. De Samuel. En este día. El séptimo ángel. El hermano Branjan. Sabe. Que el verdadero rey. El verdadero liderazgo. No es humano. No es sacerdotal. No es de pastor. No es de apóstol. El verdadero liderazgo. Que nos llevará a la victoria. Es el liderazgo. De la palabra de Dios. El liderazgo. Del arca de Dios. Y mientras eso no se establezca. Nada calmará nuestra sed. Nunca nos detendremos. Por otra cosa. No deseamos otra cosa. No queremos otra cosa. Solo tenemos esta oportunidad. Los años están yendo. El tiempo está pasando. Y queremos realidad. Aleluya. Queremos realidad con Dios. Y Dios nos envió un Samuel. Para darnos entendimiento. Lo que es conforme al corazón de Dios. Lo que es el plan de Dios. Y queremos realidad. Pero la realidad para ellos. Ser inaccesible. Humanamente. Difícil. Oh hermano. Pero se movieron. Lo dejaron todo. Lo perdieron todo. Tal vez llegaron heridos. Masacrados. Tal vez. Tal vez empezaron a ver. Que tus hombres salían. Salía uno por acá. Otro por allá. Y en el camino se encontraba. Caminaban. Y doblaban la esquina. Y este también doblaba. ¿Qué le pasa a este? ¿Y a dónde vas? No querían decir a dónde iban. ¿Y a dónde vas tú? ¿Voy por allá? ¿Y tú no te estás leyendo a David por si acaso? ¿Qué? ¿Eres de Saúl? No, yo también voy. Bien hermano. Todos les vamos. Y caminaban. Aleluya. ¿Qué? Es el mover de Dios. Hacia la palabra de Dios. Y se juntaban. Eso es lo que nos ha pasado. Nos encontramos. ¿Qué? ¿También te importa la palabra? Sí, hermano. El profeta dice. Sentímonos. Es tremendo. Nos gusta eso. Nos gusta ese compañerismo. De gente caminando. Decididos a ir. Hacer el ejército que David no tiene. Por dos mil años. Oh, hermano. La iglesia gloriosa apostólica. Ninguna edad tuvo hambre de repetir esa escena. Ninguno de sus mensajeros les motivó a su pueblo. Volver hacia la fe de los padres. Pero hemos recibido un mensaje. Con ese objetivo. Con ese enfoque. Con ese propósito. Es el mensaje que hemos recibido. Entonces caminamos. ¿A dónde van? De regreso. A operar una vez más. La fe de los padres. La fe apostólica. Aleluya. Flores, Señor. Entendían el reto de la hora. El desafío de la hora. Tú decías. Pero ¿sabes lo difícil que es? ¿Sabes lo que nos va a esperar? Cuando de pronto ya por ahí se encontraban. Tal vez unos cinco. Uno salía de un lado. Otro de otro lado. En el camino se empezaban a encontrar. Eso es lo que nos está pasando. Estamos yendo en busca del Real Rey. La palabra de Dios. Y en el camino nos encontramos. Nos conectamos. Oye. ¿Qué también tú? ¿De dónde? De Colombia. ¿Que también quieres la palabra? Vamos entonces. Aleluya. Caminemos. De Brasil. De Argentina. De Chile. Diferentes lugares. México. Aleluya. Cuando de pronto. Oye. Veo un grupo que camina. Y dice fulano que también han pasado por la ciudad. Y van. Para mí que se están yendo a la montaña. No tienen armas. Examinaban a ver sus datos. Uy. Tiene deuda contra el banco. Contra la empresa. Ha perdido su casa. Lo han embargado su propiedad. Están locos. Están locos. No les prestaban atención. Oye. Pero dice que no van a descansar hasta llegar a David. Ya se les va. Ya se van a cansar ya. Ya se van a convencer. De que es inútil luchar por David. Ya se les va a pagar el ánimo. Ya se van a enfriar ya. Pero era gente que no se enfrió hasta que llegó. Aleluya. Porque había un propósito en su corazón. Tal vez venía lluvias. Y no tenían. Cuando llegaban a la ciudad no tenían dinero para alquilar un hotel. Tal vez tenían que quedarse alrededor de las casas ahí y nada más. Tal vez pasaban malas noches. Pero nada los iba a detener. Porque había obstáculos en el camino. Tal vez pasaban hambres. Tal vez tenían que por ahí irse a recoger las frutas que los demás botaban. Tal vez tenían que comer comida mala. Tal vez nadie les quería prestar ayuda. Como los guerreros de Gedeón. Pero tenían un propósito en su corazón. Porque sabían. Hemos tenido un verdadero profeta como Samuel. Y nos ha revelado el plan de Dios para nosotros. Nos ha dicho que el deseo y el corazón de Dios en esta hora. Está. Un reino para nosotros. Conforme a su plan. Conforme a su voluntad. Aleluya. Y tal vez llegaban las noticias. Todavía no se desaniman. Démosle un mes más vas a ver. Se va a pagar. No hay forma. No tienen dinero. No tienen armas. No tienen recursos. No tienen apoyo. Oh hermano. Pero adentro tenían un deseo. Como ese pueblo. En los días de Edras. Uno de un lado. Otro de otro lado. Cuando se encontraron. ¿A dónde van? A la puerta de las aguas. Aleluya. Como un solo hombre llegaron. Con un solo propósito. Con un solo objetivo. Unánimes y juntos. Aleluya. Gloria al Señor. Que momento más glorioso. Que hora más sublime. Que les tocó vivir a ellos. Esa realidad. En la que. Dios les permitió vivir. Entonces dice la Biblia. Que ellos llegaron allá. Oh luego una vez que llegaron. Salieron de la ciudad. A la montaña. Oh hermano. ¿Cuántos días habrán quedado por ahí? Debajo de piedras. Debajo de árboles. ¿Cuántas veces tuvieron que pasar la lluvia? Y tal vez el diablo le decía. Te vas a enfermar. Y cámbiate de ropa. Y tal vez no tenía ni ropa para cambiarse. Tenía que esperar que la ropa se seque ahí en su cuerpo. Uy mañana amaneces con cólico y todo por el estilo. Y usted va a inflamar la garganta y se van a morir. Y ellos estaban decididos. Si tengo que morir, moriré caminando hacia allá. Aleluya. Aleluya. Tal vez cuantos días pasaron hambre. Tal vez decía. Te va a dar infección al estómago. Todas esas cosas. Tal vez cuantos cólicos les vino. Pero ellos decían. Prefiero morir en vez de regresar a Saúl. Tal vez ya regresate allá. Dios habló lo que es la verdad. Y quiero caminar por ella. Vivir por ella. Oh hermano. Hemos salido nosotros por la palabra de Dios. No hay marcha atrás. No queremos otra cosa. Ya nada más nos impresiona. Ya nada más nos detendrá. Ya nada más satisface nuestro corazón. Aleluya. Ya nada más va a movernos. Queremos la palabra de Dios. Nada fuera de ella. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso cuando usted ve cristianos. Creyentes. Con adversidad. Con obstáculos. Usted está seguro. Si ese es uno de los guerreros. Nadie lo va a derrotar a ese. Nadie lo va a derrotar a esa hermana. Ellos están diseñados. Para irse sobre todo obstáculo. Por la palabra. Contra toda adversidad. Aleluya. Contra toda circunstancia adversa. ¿Qué pasará con ese guerrero? ¿Qué pasará con ese endeudado? Llegará. Vencerá. Aleluya. Nada. Ni enfermedades. Ni hambre. Ni lluvia. Ni frío. Ni el calor del desierto. Ni fieras. Ni serpientes. Ni leones. Ni leones. Ningún peligro en la montaña. Día tras día. Buscando. Aleluya. Aquel que Dios había designado para ellos. Lo mismo. Dios ha designado para nosotros en esta hora. Su palabra. Día tras día. Con obstáculos. Con dificultades. Con presión. Con circunstancias adversas. Nada va a detenernos. Aleluya. Gloria al Señor. Ese es el entendimiento. Ese es el reto. Ese es el desafío. Dios llamó en este día. Guerreros. Soldados. No cualquier clase de guerra. No cualquier clase de batalla. Es una batalla para llegar. Y una vez que llega. La otra batalla. Es para luchar. Defender. Y llevar a David a la gloria. Nuestro David. Aquí es la palabra de Dios. Habrá obstáculos. Para salir hacia la palabra. Una cosa es salir de Egipto. Otra cosa es entrar a la tierra. Mucha gente la tuvo fácil. Para salir de Egipto. Llegan acá de Barnea. Es otra guerra. Es otra decisión de pelear. La primera fase. Usted no tuvo que pelear. Dios peleó. Moisés destrozó Egipto. Moisés abrió el mar rojo. Pero era otra fase. A usted le toca. Aleluya. Oh hermano. Seguro ellos vieron a ese guerrero. David. Cortando la cabeza de Goliath. Era fácil seguir a David. En esa fase. Pero la siguiente fase. ¿Quieren seguir a David? Ahora no está aquí. Ahora está muy lejos. Ahora es difícil. Pero queremos seguir. Seguir detrás de David. Oh ahora ya no era fácil. La segunda fase. Estos tuvieron dos fases. La primera. Vamos con David. Vamos a disfrutar. Mirar como pelea. Mirar la derrota de Filisteos. Mirar la victoria de Jehová en David. Pero la otra fase. No era fácil. Aleluya. Lo mismo era para el pueblo de Moisés. Fácil salir de Egipto. Pero entrar a Canaán. Cades Barnea. Seguir la palabra. No era fácil. No era fácil para Josué. No era fácil para Caleb. Tal vez ellos iban a su amigo. Oye. ¿Qué le pasó a este predicador? Hablando que la tierra es mala. ¿Qué? ¿Acaso no tiene razón? Oye. ¿Qué no crees? Yo sí creo. Pero tiene razón el predicador. Si él dice que es difícil. Es difícil. Dios está revelando la palabra a él. Si él dice que no podemos. No podemos. Porque por algo Dios le escogió que sea uno de los espías. Por algo Dios le escogió que sea pastor. ¿Será así? ¿Será que Dios escogió a alguien para desanimarnos en la palabra de Dios? ¿Dios escogió a alguien solo para movernos a ser miembros de iglesia? ¿Sabe su característica? Aleluya. Por eso cada creyente trabajará. No solo cada predicador. Cada creyente. Por mover el pueblo a la realidad del cristianismo. Eso no solamente es la iglesia. Es la palabra de Dios. Es el protagonismo. Aleluya. ¿Qué llegaron a hacer esta gente? De ser esa condición. Derrotados y todo por el estilo. Usted puede leer. Llegaron a ser los guerreros gentiles. Los valientes de David. Los poderosos del ejército. Ningún ejército había sido como ese ejército. Nunca más Israel tuvo un ejército como ese. Y fue el ejército que lo llevó David al trono. Y lo llevó a Salomón el trono. Esos dos reyes tipificaron el reino de Jesucristo. Las dos fases. Un pueblo que lo llevará al trono a él. Antes del rapto. Es el trono del corazón de la novia. Y luego el trono del milenio. Aleluya. Porque Salomón es el milenio. David es antes del milenio. Fue el mismo ejército. El mismo ejército. Los mismos guerreros gentiles. Fue difícil llegar. Una vez que llegaron. Tomó lugar. Llegaron a ser armas de guerra. Llegaron a ser los instrumentos de la ira de Dios. Contra toda oposición. Para que el verdadero reino llegue al trono. ¿Qué es? Ellos asumieron el reto. El desafío. A lo que Dios los llamaba en esa hora. Dios nos llama a ser soldados. Pues les dijeron vamos. No tenemos armas. Dios nos proveerá armas. Aleluya. No tenemos fuerza. Dios nos proveerá. No tenemos entrenamiento. Dios nos proveerá. Y cuando llegaron. Empezaron a escuchar. Bienaventurado el varón. Que no anduvo en consejo de malos. No estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de carnecedores. Ya sentado. Sino que en la ley de Jehová. Está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Él será como aro plantado. Junto a corriente de agua. Da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos. Son como el tamo que rebata el viento. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! No así los malos. Son como el tamo que rebata el viento. ¿Qué es? Si usted acepta la propuesta del enemigo. De ser un cristiano hoy día. Bien mañana mal. David les enseñaba. El plan de Dios para nosotros. No es nuestra derrota. No es que hoy somos. Mañana no estamos. No es que el viento nos mueve de aquí para allá. Si nosotros decidimos vivir esa clase de vida cristiana. Pues Dios nos coloca en el mundo de los malos. En el mundo del enemigo. Pero Dios nos llamó a la ley de Jehová. Y ahí somos inconmovibles. Ahí todo lo que hacemos tendrá éxito. Ahí nunca seremos derrotados. Si queremos nosotros ser movidos. Que el viento nos arrebate y nos mueva por cada lado. Eso nos coloca en el mundo de los malos. En el mundo del diablo. Y ellos tuvieron que decidir. No quiero ser el mundo de los malos. No quiero el consejo de malos. No quiero las ideas de escarnecedores. Decidieron. Quiero la ley de Jehová. Aleluya. De día y de noche. Aleluya. Oh hermanos. Dijeron ya se apagará. No había circunstancias a su favor. No era el dinero porque no lo tenían. No eran las riquezas porque no lo tenían. No eran los palacios. No eran los grandes templos porque no lo tenían. Ellos llegaron a traer un mundo nuevo. Una realidad nueva. Aleluya. No limitaron a Dios. A su economía. A su condición. No dijeron es que no tengo dinero. Es que no tengo educación. No, no. En esa hora se requería. Hacer protagonista la palabra de Dios. Aleluya. Es lo mismo hoy. No es el dinero que tengamos. No es la educación. No es la importancia que seamos para este mundo. Es a quien hacemos importante para nosotros en esta hora. Eso marca la diferencia. Aleluya. Y ellos llegaron a ser. Los guerreros gentiles. Los valientes de David. Gloria al Señor. Mire el mensaje. La palabra de Dios. Llama a una total separación de la incredulidad. La palabra de Dios. Llama a total separación de la incredulidad. El párrafo 191. Párrafo 191. Dice así. Ahora Padre. El profeta orando. Yo pido que tú ayudes a este pueblo. Me doy cuenta que estoy envejeciendo. Sé que debo irme pronto. Pido Señor. Que me permita ser honesto y sincero con mis hermanos. Permíteme ser honesto y sincero con tu pueblo. Si no puedo ser sincero con ellos. Entonces yo no creo que sería sincero contigo. ¿Me da cuenta? Por eso debemos ser sinceros. ¿Por qué? ¿Por qué nos juntamos? Debemos que este hermano cree lo mismo. Yo no quiero ser hipócrita. Creo diferente pero igual. Hermanito, gloria al Señor. Estamos juntos. No quiero ser hipocresía. Yo no quiero estar aquello donde mi alma nos satisface. No quiero traicionar mi propia fe. Mi propia conciencia. Y si no podemos ser sinceros. Ni con nosotros mismos. No vamos a ser sinceros con Dios. No vamos a ser sinceros con el pueblo de Dios. Y Dios debe. Debemos clamar que Dios nos libere de esa condición hipócrita. Permíteme ser sincero con tu pueblo. Si no puedo ser sincero con ellos. Entonces yo no creo que sería sincero contigo Señor. Porque quiero testificar de ti. Quiero testificar de ti. No de mí. Y pido que permitas que la palabra. O sea mire. Señor pido que permitas que la palabra. Viva tanto en nosotros. En esta noche. Tanto en nosotros la palabra. Que tú nos darás fe a todos nosotros. Y por este pequeño don. La gente piensa que algunas veces. Un don es algo que uno. Se pone en sus manos. Y sale y abre el camino. No un don no es eso. Padre haz que ellos entiendan que un don es. Hacerse uno mismo a un lado. Para que el Espíritu Santo pueda hacer lo que él quiera hacer. Ser el clamor del profeta. Una realidad para el pueblo de Dios. Que amaba ser sincero en ello. Ser veraz en esas cosas. Para poder reflejar. Ve usted. La realidad en la que nos conviene vivir. Queremos mirar algunas citas del mensaje. Cuando nosotros. En esta hora. Miramos los tipos de la Biblia. Que Dios nos llama a hacer. Esos instrumentos de guerra de Babilonia. No va a ser fácil la guerra. La batalla. Usted entiende que en este. Según todos los tipos. Debería. Era una batalla donde no fueron vencidos. Donde eran derrotados. En otras palabras. Dios lo llamaba a ser invencibles. Usted tiene que aceptar la propuesta. De ser invencible. Dios le propone. En este día. El cristianismo. Es la propuesta de Dios. De hacerlo a usted. Invencible. Inconquistable. Victorioso. Jamás vencido. Jamás derrotado. Habrá. Porque es una guerra. De todo tipo de ataques. Y de propuestas del enemigo. Pero Dios le propone a usted. Ser invencible. Entonces usted tiene que decidir. En esta hora. Aceptar la propuesta de Dios. De ser invencible. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces usted. Sí señor. Aceptar la vida cristiana. En esta hora. Es aceptar ser invencible. En la fe. Para traer a decir. Un testimonio. Que nunca se ha visto. Para vivir una vida cristiana. Que nunca se ha visto. Para nunca ser derrotado. Nunca ser conquistado. ¿Cómo? Entonces usted le interesaría. Usted. Entonces usted estaría preocupado. ¿Cómo lograr esas cosas? Porque esa es la propuesta de Dios. Observe el mensaje. La palabra hablada. Es la cimiento original. La parte dos. La palabra hablada. Es la cimiento original. Gloria al señor. La parte dos. El párrafo. Ciento seis. El párrafo. Ciento seis. Dice así. Algunos de ustedes. Predicadores hoy. Se ven. Hablando de los predicadores. Algunos de ustedes. Predicadores hoy. Que están tan temerosos. De asumir su posición. Es terrible. Si el predicador es miedoso. Le importa mucho. El que dirán. Se asusta. Esas asunciones. De miedo. De temor. Del infierno. Van a llenarse a la gente. Usted tiene que examinar. Mucho eso. De ustedes. Predicadores temerosos. Que están. Temerosos. De asumir su posición. Temerosos. De que ellos. Ni siquiera. Les permitirán. Entrar en la organización. Si yo decido esto. Uy hermano. Ya no me invitarán. A su iglesia. Ya no me invitarán. A sus fiestas. A su reunión. A sus aniversarios. Ya no me invitarán. A su convención. Qué poca fe. Del predicador. Vergüenza debe darle. De ser tan cobarde hermano. No se está preocupado. De esas cosas. Debiéramos. Preocuparnos. Como profeta. Cómo. Ayudar. Que el pueblo. Tenga una relación. De ellos con Dios. Porque ese es su éxito. Lo que debiéramos. Estar preocupados. De tener al pueblo. Más allá. De todo fracaso. Derrota. Miedo. Temor. Mover el pueblo de Dios. Hacia esa vida victoriosa. No se debe preocuparnos. Su profeta dice. Demerosos. De que ya no les permitan. Entrar en la organización. O en la reunión de ministros. Entonces. Qué más harán ustedes. Dice el profeta. Ellos los expulsarán. Si ustedes toman la palabra. Ellos los expulsarán. Entonces el profeta dice. Siento pena por ustedes. Siento pena por ustedes. Predicadores. Porque en primer lugar. Siento pena. Dice. Por su debilidad. Eso es correcto. ¿Dónde está su ven Dios? Esto no es al pueblo. El predicador. Porque realmente. Un creyente. En una iglesia. Él puede tener. Todo el deseo. Todo el ánimo. De avanzar. Pero si su predicador. Ha decidido. No avanzar. Y cree. Que ya es lo máximo. Ningún creyente. En esa iglesia. Tiene posibilidad. Porque el camino de Dios. Es tan angosto. Que solo entra uno. No dijo Jesús. El predicador. Si el que va adelante. Se para. No avanza. Ya nadie puede avanzar. Ellos se paran en la puerta. Ni entran ellos. Ni dejan entrar al que quiere. Si el predicador es ciego. Todos al hoyo. Ese es el entendimiento. Y ese es lo triste a veces. Porque hay gente que dice. Bueno. Aunque el predicador esté mal. Yo. Yo no voy por el predicador. Voy por el Señor. Si el predicador es cerrado. Ni se engañe. Que usted está yendo por el Señor. Por eso hay que examinar eso. ¿Ve? Con esto notamos. Que nosotros estamos bien. Y otros están mal. No. Usted tiene el deber. De examinarnos. Porque si algo hemos avanzado. Todavía hay algo. Que nos falta. Nunca estamos aún bien. Falta más. Todavía. Cada uno de nosotros. Pero si el predicador. Ya llega a estar satisfecho. Yo creo que ya estoy bien. Y si algún día. Dios va a hacer algo por mí. Que lo haga él. Cuando él. Cuando él opera. En esa arrogancia. Definitivamente. Dejo a Dios. Porque Dios. No puede dar. Lo que. Aquello. De lo cual. No tenemos hambre. Y sed. Al que toca. Ese se le abrirá. Al que llama. Ese se le responderá. Al que pide. Ese recibirá. Entonces. Tengo. Tengo. Temor. Tengo. Pena. Dice. Por ustedes. Por su debilidad. ¿Dónde está su fe en Dios? Pues ellos me dijeron. Dice a mí. La misma cosa. Si ustedes no hacen esto. Les votamos. Les comulgamos. Ellos me dijeron. A mí la misma cosa. Seguro. Pero dice. Yo trabajé 17 años. Y ese. El profeta. Los comulgaron. Dijo. 17 años. Trabajó. Sin el apoyo. Del ministerio. Sin ayuda. 17 años. Era tanta. La pobreza de la iglesia. Que la máxima ofrenda. Que recogían. 30 centavos. Y él. Tenía que trabajar. Y todo. No solamente. No recibía. Sino que lo daba todo. Para pagar la iglesia. 17 años. La gente quiere. De la noche a la mañana. Que Dios los ponga arriba. Y les dé todas las comodidades. Es un tiempo de siembra. Los profetas. Yo trabajé 17 años. Hasta que Dios. Me sacó. Y me fortaleció. En torno a esto. Y entonces. Pensé. Satanás. Ven ahora. Ven ahora. Satanás. Cuando uno. Se atreve. Y entra con el Señor. Ahora si le declara. Guerra al diablo. Ya no va a esperar. Que el diablo. No, no, no. Ahora va. Que ha hecho el diablo. Contra el pueblo de Dios. Y ahora uno va. Ataca la obra de Satanás. Fíjense. En donde está ahora. Dice este mover de Dios. Dios lo hizo mundial. El profeta tuvo que estar dispuesto. A quedarse solo. No fue un año. Fueron 17 años. Muy difíciles. Y a veces nosotros. Por un mes de dificultad. Ya estamos desanimados. Que falta de fe. Ah. Como admiramos. Lo que Dios hizo. Con el hermano Abraham. Pero tuvo que pagar un precio. Primero. Tuvo que mostrar. Que se iba a quedar con la palabra. No un año. 17 años. Entonces Dios le dio confianza. Y lo hizo mundial. Tal vez Dios con usted. Quiere hacer un año. Dos años. Y no puede soportar una semana. No hermano. Entonces dice. Entonces dice. Miren. Donde está esto. Cuando usted realmente. Se da cuenta. Escuche esto. Cuando usted realmente. Se da cuenta. Que Dios le ha revelado. La verdad del asunto. Que es la palabra de Dios. Que es la verdad. Ya no hay nada. En el mundo. Que lo derrote. ¿Cómo no ser derrotado? ¿Cómo? Porque si voy. Si Dios me llama en esta hora. Y la propuesta es ser invencible. ¿Cómo? Entonces la única manera es. Que la revelación de la verdad. Venga a mí. Examinarlo todo. Examinar cada predicador. Examinar cada. Cada iglesia. Examinar. No me voy a meter en cualquier lugar. Que debilite mi fe. No. En esta hora. Por eso dijimos. Nosotros tenemos libertad. Esta es la hora de aprovecharlo. Todavía podemos transmitir. No sabemos hasta cuándo. Y si yo lo permito. Porque hay gente allá afuera. Que aún desea estas cosas. Pero si el hambre se acaba afuera. Por más que tengamos. Y consigamos los mejores equipos. Uno dice. Es que. Hermano. Tenemos de repente equipo. Tenemos esto. Otros tienen más. Si. Hermano. Es que. Tenemos un. Grupo regular de creyentes. Otros tienen más. Hermano. Es que hay algunos músicos. Otros son. Super músicos. Otros son super cantantes. Pero no se trata de eso. En la. En el mundo de Dios. Se requiere. Que esté en la mano de Dios. Para ser usado. Fuera de eso. La iglesia de Dios. Está edificada en lo sobrenatural. Entonces el profeta dice. Cómo ser invencible. Cuando usted realmente se da cuenta. De que Dios le ha revelado. La verdad del asunto. No. Cuando usted lo examina. Prueba cada espíritu. Y usted se da cuenta. Por la palabra de Dios. Que es verdad. Y toma esa verdad. Como el profeta. Se abraza la verdad. Retiene la verdad. Ya no se suelta de la verdad. Lucha por esa verdad. Ya no hay nada en el mundo. Que lo pueda derrotar. Porque en esta hora. No es si yo. Busco mostrar a la gente. Que estoy bien. No es si yo empiezo a hablar hermano. Dios conoce mi corazón. Yo les amo a ustedes. Dios conoce mi corazón. Amo mucho a la gente. Amo mucho a los predicadores. Dios conoce mi corazón. Tengo muchas cosas buenas adentro. No es si yo me jacto. En esta hora. Dios va a mostrar. Lo que hay en el corazón. De cada predicador. En esta hora. Es el fin. Esta es la hora. Donde Dios va a mostrar. Quien es quien. Dios va a mostrar. Quien le sirve. Y quien no le sirve. Esa es la profecía. Si no le damos. Al profeta Malaquías. Aleluya. Aleluya. Voy a mostrar. Dice entre el que. Me sirve. Que no me sirve. Debe ser Malaquías. Capítulo. Tres. Tres. Aleluya. Aleluya. Malaquías. Capítulo. Tres. El versículo. Dieciséis. Dios mostrando. Lo que va a hacer. En el final. Dice que en el tiempo. Del fin. Va a tomar lugar. Estas cosas. Entonces. Dice los que temían. A Jehová. Los que temían. El señor. Porque habrá gente. Dice en el tiempo. Del fin. Que tomará lugar. Un espíritu. No. Bueno. Leamos desde el versículo. Trece. Para entender. Estas cosas. Dice. Vuestras palabras. Contra mí. Han sido violentas. Dice Jehová. Y dijiste. En que hemos hablado. Contra ti. Que hemos dicho. Contra Dios. No hemos dicho nada. Pero dice el verso 14. Habéis dicho. Por demás. Es servir a Dios. Es lo que la gente. Se estableció en la gente. De que vale. Que tanto sirva al señor. Si no saco nada. No gano nada. Por demás. Servir a Dios. Que aprovecha. Que guardemos su ley. De que vale. Que tanto la palabra. La palabra. Que sacamos de eso. Dios. Admitiendo. Que ese pensamiento. Estaría. Siendo suelto. Para que la gente. Piense así. Que la palabra. Josué. Ocho. Que tanta cosa. Va a sacar algo de eso. Vale eso. Habrá gente. Que pensará. Que eso no tiene valor. Eso ya no le sorprende. Lo que usted va a escuchar. Hoy en este día. De líderes de predicadores. A Dios no le sorprende. Porque ya estaba escrito. Que la gente diría. De que aprovecha. No ir a la iglesia. Recuerde. Ellos no piensan. Que ir a la iglesia. Es vano. Eso sí. Que el predicador. No, no, no. Lo que desaprovecha. Lo que no vale. Es la ley de Dios. O la palabra de Dios. Aprovecha que guardemos su ley. Que aprovecha. Que la pongamos en protagonismo. La obedezcamos al pie de la letra. Que andemos abrigidos. En presencia de Jehová. Y de los ejércitos. Que andemos humildes a ellos. Obedientes a ellos. Que aprovechan. Decimos pues ahora. Bienaventurados son los soberbios. Los que hacen impiedad. No, no solo son prosperados. Sino que. Tentaron a Dios y escaparon. Pensarán. Si la gente falla a Dios. Y le va bien. Va a ser desobediente. Igual se van a ir en el rato. Si son predestinados. Tentaron a Dios. Fallaron. Desobedieron. Y escaparon del juicio. Dice que ese pensamiento diabólico. Estaría en la gente. Eso se hacía suelto del infierno. Y Dios lo advierte. Porque hay mucha gente. Dira. Que gano tanto en la palabra de Dios. Compañerismo todos los días. No. No creo que haya beneficio. Si eso le viene a usted. Pues recuerde. Eso tiene que venir. Este escrito. Que hará usted con ese espíritu. Hay otra cosa suya. Pero la Biblia advierte. Que eso tomará lugar. Entonces dice. Habrá gente que pensará. Si fallan. Igual les va bien. Mira. Fulano falló. Igual les va bien. Dice. Y eso será un ánimo. Para hacer lo mismo. Pero en ese tiempo. En ese tiempo. Dice la Biblia. Aparecerá otro pensamiento. El de Dios. Dice el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová. Hablaron. Cada uno a su compañero. Entonces los que temían a Jehová. Empezaron a entrar en compañerismo. Dice. Empezaron a traer un mundo. Donde cada uno empezó a hablar. No, no, no. Solo escuchamos al pastor. No, no. Era diferente el sistema de ir a la iglesia. Escuchar predicadores. Cada uno hablaba a su compañero. Cada uno tenía la posibilidad de hablar. ¿Qué hablaban? Sus ideas. Sus pensamientos. Los que temían a Jehová. Cada uno habló a su compañero. Y Jehová oyó. Jehová escuchó y oyó. Lo que hablaban. Dice. Escuchó Dios. Dios va a escuchar algo diferente a su palabra. Nunca. En ese tiempo. Dice. Donde la gente pensaba. La ley de Jehová no es tan importante. La palabra de Dios no es tan importante. La letra mata. Solo es un libro. Solo es tinta y papel. En ese tiempo. Aparecerá gente que entenderá. No es así. No solamente. La darán importancia. La palabra de Dios. No solamente la escucharán. No solamente la leerán. Sino tanto les impresionará. Que se reunirán. Se reunirán. ¿Para qué? Para hablar. Y lo que hablan. Oyó Dios. Y cuando oyó Dios. ¿Qué dijo? Fue escrito un libro de memoria. Delante de él. Para los que temen a Jehová. Y para los que piensan en su nombre. Ese es el libro de los hechos. Los hechos del Espíritu Santo. Él en el pueblo. Y esta gente. En el tiempo del fin. Hará lo mismo. Habrá una unción. Que hará pensar. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué tanto la palabra? La palabra ya. No hay que ser extremista. Sí, sí. Yo no digo que no hay que leer. Hay que leer. Pero no tanto tampoco. No hayan beneficio en la palabra. No hayan beneficio en la ley de Dios. Es más. Piensan que puedes fallar. Y no pasa nada. Que puedes transgredir la palabra. Y no pasa nada. No solo lo pensarán. Lo predicarán. El líder es que se comen ese veneno del infierno. Tendrán ese tipo de iglesia. Verán a la gente fallando la palabra de Dios. Pero en su pensamiento igual. Están predestinados. Les va a ir bien. Pero el verdadero entiende. No es así. Allá no entrará nada. ¿Por qué? Deuteronomio 28. Para el que falla la palabra de Dios. No hay cielo. No hay teofanía. No hay vida eterna. El que vaya a la uno de un mandamiento de la palabra de Dios. Estas maldiciones vendrán y te alcanzarán. No solo vendrán. Te perseguirán. No solo te perseguirán y te perderán y no te alcanzarán. ¡Te alcanzarán! Pero gente que teme a Jehová. Buscarán reunirse en compañerismo. Piénselo. Esto es diferente al sistema de iglesia. Voy a escuchar al predicador. Voy a la iglesia y escucho al predicador. No, no, no. Dice. Lo que teme a Jehová. Cada uno hablará a su compañero. Se reunirán en compañerismo. Y será tanto que a Dios le agrada. Y Dios hará un libro. De esas reuniones. De ese compañerismo. ¡Aleluya! Un libro. Para los que temen su nombre. Un libro. De memoria delante de Él. Para los que temen su nombre. Para los que piensan en su nombre. La palabra de Dios en la mente y en el corazón de ellos. Dice. Y serán esa gente. Que cada uno habla a su compañero. La gente no haya beneficio en hablar la palabra de Dios a su compañero. Pero cuando gente entiende eso hará de todo. Aunque sea por celular. Hermano permíteme leerte este párrafo que leía. Ahorita lo acabo de leer. Permíteme dártelo hermano. Aunque sea por Skype. Aunque sea cada medio. Y si tengo la posibilidad. Un taxi voy a hablar allá. Así que el hermano está allá. Voy a hablarle esta parte del mensaje. Y esa es la obra final. Se reunirán todos. Pidiendo que venga y sea. No lo que dice Esdras. Pero lo que decía el libro. Dios nos envió en esta hora. ¿Qué nos envió? Un pie en la tierra. Se paró el ángel. Y un Apocalipsis 10.1. Un pie en la tierra. Otro pie en el mar. ¿Qué trajo para nosotros? El libro abierto. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál era la orden del ángel? Come el libro. ¿Cuál era la orden del ángel? Es necesario que hables. Es necesario que profetices. Malaquías 3. Versículo 16. Ese es Apocalipsis 10. Del 8 al 11. Cada uno hablando a su compañero. Y lo que hablaban. Y ese compañerismo. Le gustaba tanto a Dios. Que escribió un libro de memoria. No dice el profeta. Que hay un libro. Que se escribirá. Porque no se selló con el amén. Es el libro de los hechos. Mire cada parte en la Biblia. Dice amén. No hay libro de los hechos. ¿Por qué? Porque así como. La iglesia apostólica. La iglesia alfa. Dios escribió un libro de los hechos. Detrás de ellos. Le han puesto hechos de los apóstoles. Pero profeticos. No eran hechos de los apóstoles. Era hechos del Espíritu Santo. En los apóstoles. Pero habrá un libro para la iglesia. Del fin también. Otro libro de los hechos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando los vea. Cada uno de los que temen su nombre. Los demás piensan que no hay nada de beneficio en la palabra de Dios. Por eso que son derrotados. Los demás piensan que no se saca nada siendo fiel y quedándose leal a la palabra de Dios. Pero en medio de eso habrá otro pueblo. Que recibe el otro pensar. Un pensamiento desciende del cielo. El otro sube del infierno. Y se encuentran en una batalla. Y lo que usted recibe manifiesta. Y usted va. En el tiempo del fin. Solo va a manifestarse dos cosas. Unos. Que la palabra de Dios no vale. No es que la iglesia no vale. No es que el predicador no vale. Eso sí. Solamente serán pensando. Contra la palabra de Dios. Claro dirán sí. Pero no. Tampoco que es tan importante. Que tanto obediente. Fiel a ello. No. No hay beneficio. Pero en medio de todo eso habrá un pueblo. Un pueblo que no solamente. Entenderá que hay beneficio en la palabra de Dios. No solamente la oirá. No solamente la leerá. Pero se llenarán tanto. Que la palabra estará en la boca de ellos. Cada uno hablará a su compañero. Y lo que hablan. Dios lo oye. Dios lo escucha. Se agrada tanto. Que escriben un libro de memoria delante de él. De aquellos. Que operan ese compañerismo. Aleluya. Todo está profetizado en la Biblia. Por eso hay que saber por qué hacemos lo que hacemos. Aleluya. No parece importante. No parecerá importante. Pero el creyente sabe lo que me conviene. Dios en esta hora está mirando. Dice aquellos que hacen eso. Aquellos que se reúnen en compañerismo. A hablar cada uno a su compañero. No dice el predicador. A su iglesia. No. Eso hasta Roma lo hace. El sacerdote a su iglesia. Pero cada uno a su compañero. Jeremías 31. Todos me conocerán. De la más pequeña a la más grande. Porque el nuevo pacto consiste. En que pondré mi palabra. Mi ley. No solamente en folletos. No solamente en discos. No solamente en cintas. Pero en su mente y en su corazón. Aleluya. Entonces. Entonces dice aquí. Un libro de memoria. Escucha esto. Y serán para mí. Ellos. Esa gente. Esa gente que cada uno habla a su compañero. Serán para mí. Ellos. Mi especial tesoro. Aleluya. Se da cuenta algo que usted. Que es un tesoro para usted. No le pone por ahí. A montón en el corral. Póngalo ahí. A donde guardan la basura. Su especial tesoro. A hermano. Donde lo pone. En el lugar más seguro. Más protegido. Lugar especial para ellos. Ay señor. Quiero que me trates bien. Trata bien la palabra de Dios. Aleluya. Ese es el secreto. Esa es la clave. Ellos para mí serán especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto no lo ha dicho el sacerdote. No lo dice el. Tú me es milagro. Esto es. Se ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es el así dice el Señor. El compañerismo en la palabra. Es lo más glorioso. Lo que agrada y satisface a Dios. Aleluya. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿En qué día será? ¿En qué tiempo? En el día en que yo actúe. En el día en que yo actúe. En el tiempo. Recuerde hubo guerras donde Dios no entró. Pero la tercera es donde Dios entra. Esa es la venganza contra Babilonia. En ese día. En que yo actúe. Esto es lo que debo ver. Esto es lo que vale para mí. Dice el Señor. Entonces Dios los perdonaré. ¿Se da cuenta? Ahí es donde está el perdón. ¿Acaso no dice Juan lo mismo? Cuando hay comunión con Dios. Y luego comunión con los hijos de Dios. Entonces la sangre de Jesucristo. Nos limpia de todo pecado. Aquí dice donde viene nuestro perdón. Cuando nos reunimos en compañerismo. En la palabra. Dios oye. Se agrada. Hace un libro y dice. Ahí los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo. Que le sirve. No igual Dios me perdona. Si le sirve el hijo. ¿Y cuál es el servicio que necesita en esta hora? El protagonismo de la palabra de Dios. El compañerismo en la palabra de Dios. Aleluya. Entonces en esa hora. Dice el versículo 18. Entonces os volveréis. Y discerniréis. Entonces os daréis vuelta. Miraréis. Y entenderéis. La diferencia. Veréis la diferencia. Entre el justo. Y el malo. Entre el que sirve a Dios. Y el que no le sirve. Dios va a probar. Dios. No es si yo quiero. Mostrar. Que estoy bien. Dios en esa hora. Y ustedes van a volverse. Y van a ver. Dice. La diferencia. Entre el que sirve. Y el que no sirve. La diferencia. Entre el justo y el malo. Porque por fuera podemos aparentar. Por fuera podemos. Ay. Aleluya hermano. Toda la noche estuve preparando mi tema. Toda la noche estuve orando por ustedes. Y la gente dice. Tremendo. Nada vale que uno quiera presentarse como el bueno. Nada vale que uno quiera mostrar. Cuán bueno es. Dios va a mostrar. Quien es quien. Dentro. Que alegría. Porque el si es justo. El si es justo. Los hombres no son justos. Los hombres pueden llamar a lo bueno malo. Y a lo malo bueno. Pueden criticar lo que deben honrar. Y pueden honrar lo que deben criticar. En realidad. Pero Dios no va a hacer eso en esta hora. En esta hora Dios va a hablar. En esta hora Dios va a mostrar. Quien es quien. En esta hora Dios va a honrar. El que debe ser honrado. Dios va a exaltar. Lo que debe ser exaltado. En esta hora Dios es el que va a mostrar. Quien es quien. Dios va a mostrar. Quien le sirve. Y quien no le sirve. Y Dios está mostrando. Lo que honrará en el tiempo del fin. Es cuando la gente se reúne. Cada uno. Hablar a su compañero. Lo que nos conviene hablar. Y no podemos hablar. Lo que no está dentro de nosotros. No podemos hablar. Lo que no nos impresiona. No podemos hablar. Aquello de lo cual no estamos enamorados. En esa hora no es el protagonismo. Un predicador. A predicando a su iglesia. En esa hora el protagonismo es. Un pueblo. Hablando entre ellos. Lo que a Dios le agrada. Es cada uno hablando a su compañero. Aleluya. Eso. Eso. Le pone a usted en el cuadro. Eso. Le pone a usted en la posibilidad de ser protagonista. Aleluya. Eso. A usted le pone. La puerta abierta. Para ser protagonista. De la obra del fin. Gloria al Señor. Por eso. Vemos aquí el profeta diciendo. Volvemos al mensaje. La palabra hola. El nacimiento original. Estamos por la mitad del párrafo. Profeta decía. Trabajé de 7 años. Dios me sacó. Me fortaleció en torno a esto. Yo dije. Satanás. Ven ahora. Fíjense. En donde está. Cuando usted realmente se da cuenta. De que Dios le ha revelado la verdad del asunto. En este caso. ¿Cuál es la verdad? De la obra en el final. Compañerismo en la palabra. Eso no solamente. Ay qué bonito es hermano. Avanzamos. No solamente es eso. Es la obra final. Que está profetizada. Escrita. En la Biblia. Es lo único que Dios va a honrar. Después de tener una iglesia que venga a oír al predicador solamente. Cualquiera lo puede hacer. Pero el logro es. Trabajar para que cada uno hable a su compañero. Lo que a Dios le agrada. Aleluya. Trabajar por el compañerismo en la palabra. Eso es lo único que Dios va a reconocer. Y cuando Dios le revela la verdad de ese asunto. Ya nada lo detiene. Usted sabe por qué lo hace. Sabe lo que a Dios le agrada. No entrará el que me dice Señor, Señor. Pero el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está escrita en la palabra de Dios. Solo requiere la adopción del águila para verlo. Nada más. Por eso en ese día queremos el libro. Y cuando vemos lo que el libro dice de esta hora. Y si esa verdad es revelada. Y usted ve la verdad de este día. Dice. Ya no hay nada en el mundo que a usted lo derrote. Aleluya. ¿Por qué? Roma siempre prohibió el protagonismo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que va a arruinar el edén de Satanás. La palabra de Dios es lo único que va a sacar las tinieblas fuera de escena. La palabra de Dios es lo que va a limpiar al pueblo. Va a liberar a la gente. No es la iglesia. No es predicadores. Es la palabra de Dios. Predicadores sin ese absoluto van a traer levadura. Y con levadura no vamos a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y sin esa fiesta de los panes sin levadura no podemos entrar a fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias de resurrección. Cambio de cuerpo. Rapto. No podemos entrar ahí a vida eterna. Sin la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es? Satanás lo sabe. Por eso buscará manchar nuestra fe con humanismo. Cuídate de la levadura dijo del fariseo. ¿Qué es? La doctrina de ellos. Por eso dice que en esa hora lo que Dios valorará es. Que la gente decida hablar cada uno a su compañero. No una doctrina que viene del hombre. Pero la que viene de la palabra de Dios. La que viene del cielo. Aleluya. Cuando el creyente entiende en esta hora. ¿Cuál es la venganza? Oh hermano. ¿Cómo prohibió? ¿Cómo los creyentes encontraban un pequeño pergamino? Tenían que huir. Cada vez que encontraban la palabra sabían. Si Roma se entera que tengo la Biblia. Me mata. Y cómo los persiguió. Y cómo los creyentes anhelaban tener la palabra de Dios. Y cómo tenían que huir. Para proteger la Biblia. Tenían que huir por las montañas. Por las cuevas. Para defender que no se queme la Biblia. Aleluya. Roma quiso quemar la Biblia. Quiso hacer que la palabra de Dios se pierda. En esta hora. ¿Cuál es la venganza? Voy a traer al protagonismo. Lo que Roma teme. Lo que Roma odia. Lo que Roma detesta. Lo que Roma hiere. Lo que Babilonia. Oh aborrece. Detesta. Odia y persigue. La palabra de Dios. Armas de guerra. Van a traer a escena. Oh piénselo hermano. ¿Qué hace el arma? Es portador de lo que hiere y destruye al enemigo. El arma es el portador de la bala. No es el arma que bata a la gente. Es la bala que va en el arma. No es el cañón que mata a la gente. Es el misil que dispara. Nosotros somos portadores de lo que hiere al enemigo. Somos las armas que portan la munición. Portan la bala. Portan el misil. Portan el poder. Que destroza. No cualquier persona. No carne y sangre. Pero destroza. Y acaba con Babilonia. Aleluya. 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 Ese misil. Es la palabra de Dios. Dios le agrada tanto. Se pone tan contento. Porque hay gente. Que están siendo portadores. No de cualquier munición. Oh hermano. Del poder más grande que hay. Contra Babilonia. ¿Se da cuenta? El protagonismo de la palabra de Dios. No es para hacer daño al ser humano. Pero hace daño al diablo. Que ha tenido por seis mil años. Esclavo y prisionero al humano. Destroza cada poder del enemigo. Conoceré la verdad. Y la verdad os libertará. No hay nada en el mundo. Que a usted lo derrote. Eso es todo. Dice. Cuando eso pasa. Usted es absolutamente. Invencible. Cuando la verdad viene. Y usted entiende lo que debe hacer. No es si siento. Uy no me parece espectacular. No veo luces. No veo ángeles. No veo visiones. Cuando se reúnen en compañería. No veo nada. Nada pasa. Veo que la gente nada más. Hasta algunos se cansan todavía. Seguro que lo admiraba. No veo nada de gloria. Y en la arena. Cabrán con Sara. Aquí están las cosas hermosas. En Sodoma. La vista engaña. La palabra de Dios. Dice la verdad. Aunque en nuestro sentido. No nos digan así. Cuando usted entiende. Lo que es la verdad. Ya no hay nada. Que lo derrote a usted. Usted es absolutamente. Invencible. Quiero ser invencible. Tenemos que entender. En esta hora. Que se requiere hacer señor. Señor. Quiero. En este día. Que es la. En que consiste el cristianismo. En decidir. Operar. Lo que Dios ha decidido. Para esta hora. Entonces voy a la palabra de Dios. Para examinar. Lo que Dios requiere. Que se haga en esta hora. Y cuando usted entiende. Lo que Dios requiere. Es invencible. Porque Dios. Cuando envía a alguien. No solo lo envía. Va. Ese. Por. Protegido. Respaldado. Si él necesita. Allá de repente. Unos gastos que hacer. Donde se le envía a la misión. Pues va con lo que necesita. Para eso. Si él necesita armas. Para hacer sus ataques. Va con esas armas. Para eso. Porque Dios ya sabe. Lo que necesita. Aquel que envía. Aleluya. ¿Se da cuenta? Donde está nuestra salida. Donde estaba la salida. De sus deudas. De estos. Donde estaba la salida. De sus locuras. De estos. Donde estaba la salida. De sus desgracias. Y sus enfermedades. De estos. En saber por qué luchar. En esa hora. En saber por qué pelear. En esa hora. En saber. Qué defender. En esa hora. Eso les hizo invencibles. Eso les hizo. Ver ustedes. Indestructibles. Y eso es lo que nosotros buscamos. Ser esa clase de soldados. Ser esa clase de guerreros. Sobrenaturales. Para ello. Debemos saber. Lo que nos conviene. Aleluya. Ya lo puede decir. No te he puesto lejos. Aquel que cree como tú. Está lejísimos. No hay problema. Dios ha provisto medios. Para ello. Aleluya. Seguro que el compañerismo. Que Dios le gusta. Todo diablo. Y a los que. Se dejan poseer. Dice espíritu. No les va a gustar. Para uno. Dice. Será molestia. Nada. Saco de la ley de Jehová. Además falla. Y me va bien. Ciegos. Pero los demás entienden. Reunámonos. Temes al Señor. Entonces empiezan a hablar. De lo que Dios le agrada. Y yo voy a probar. Quien me sirve. Quien no me sirve. Dios probó en los días de David. Quien le servía. Y quien no. Oh hermano. Que gloriosos. Llegaron a ser. ¿Por qué? Porque ya no era. Ve usted. Su poder de ellos. Ellos tuvieron acceso. A pelear. En la fuerza de Dios. En la sabiduría de Dios. En la potencia de Dios. Aleluya. Pueden pelear. Diez horas. Tal vez una media hora de pelea. Se cansaban. Humanamente. Pero en la fuerza de Dios. Diez horas. Veinte horas de combate. Y seguían intactos. Por eso dice. Se va a acabar. Que tanto están en la palabra. Humanamente. Si hermano. Porque visita. Todo poder del infierno. Pero en la fuerza de Dios. Diez años. Veinte años. Cien años. Si tuviéramos mil. Dos mil. Los años que fuera. La fuerza de Dios. No se agota. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Esa es la realidad. Observe. Cuando usted realmente se da cuenta. Que Dios le ha revelado a usted. La verdad del asunto. No hay nadie en el mundo. Que lo derrote. Eso es todo. Usted es absolutamente invencible. Ahora dice. Pero no es usted. Sino Dios. Que esté en usted. Ah hermano. Que te vas a volver poderoso. No. El poderoso va a entrar en escena. ¿Te das cuenta? Que glorioso es. Tenerlo a él. ¿Quién no quisiera trabajar con él. De por medio. Si alguien quisiera una empresa. ¿Con quién la quisiera? Con el multimillonario. Oye. Pero necesitamos un carro. Anda cómpralo. Necesitamos un camión. Anda cómpralo. El camión rápido. Necesitamos una catapila. Tome un check. Anda cómpralo. La catapila. ¿Se da cuenta? Hoy necesitamos capital. Necesitamos 10 millones. Anda cómpralo. Anda sácalo. 10 millones. Ahí está. ¿Quién no quisiera trabajar con ese tipo de socio? Es cuando usted trabaje con Dios. Todo lo que usted necesita para los propósitos. Para los objetivos del cristianismo en esta hora. Él tiene la provisión para ello. Aleluya. Gloria al Señor. No son ellos. Es la fuerza de Dios en ellos. Es la economía de Dios en ellos. Es la capacidad de Dios en ellos. Aleluya. Porque no era Cristo en cuanto a su cuerpo. Sino que era. Sino la palabra que estaba en Él. Para los demás. La palabra de Dios es nada. Pero dice la palabra de Dios es más de lo que ellos piensan. Porque Jesús no era el cuerpo el poderoso. Era la palabra que estaba en Él. No era María la super bendecida. Sino la palabra que nació de ella. Aleluya. ¿Se da cuenta de estas cosas? Cuando miramos de estas cosas. Nos damos cuenta. Que es lo que nos conviene para esta batalla. Dios nos llamó para hacer esos instrumentos de guerra. El juicio a Babilonia. Vengar lo que el diablo hizo a nuestros hermanos. ¿Cómo? ¿Se da cuenta? Por el poder de Dios traer a escena. Las cosas. Que han atacado el pueblo de Dios. ¿De qué manera? Leamos aquí. Las porciones del mensaje. ¿Qué? Es el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. De julio de 1965. Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Bárrafo 139. Gloria al Señor. Oh hermano. El creyente ve usted deseando tener acceso a una vida que realmente sea victoriosa. Usted no viene. Bueno, voy por si acaso. ¿Quién sabe? Bueno, tal vez más adelante vaya a caer. Esos pensamientos. Usted dice vete diablo con tus pensamientos. Anda vende tu mercancía a otros perdedores. ¿Sí? Piénselo. Cuando usted venga a ofrecerle un producto falsificado. Le ofrecen bien barato. Usted dice ¿para qué necesito falsificado? Si tengo los recursos para comprarle el original. Y hoy día tenemos los recursos para el cristianismo original. No queremos una copia de cristianismo. Tenemos los recursos para el original. Uy hermano es carísimo. Pero ya sabemos cómo adquirir la economía para esa realidad. Entonces, mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. El bárrafo 139. Bárrafo 139 dice esto. Esas personas son tan verdaderamente sinceras. Uno los oye tanto dice. Ellos son tan sinceros. Pero eso no quiere decir nada. Mucha gente sincera, buena persona, van a la iglesia. Testigo de Jehová, Adventistas, Séptimo Día. Todas esas sectas. Pentecostales, asambleas. Esas sectas. Es la verdad. Son sectas. Porque nunca traen a escena el real cristianismo. Un montón de gente perdedora. Con mente humana, fe humana. Entonces dice. Salen aquí a la calle. Y hacen cosas. Que uno de nosotros no haría. Un verdadero creyente jamás haría. Católicos se paran aquí en la esquina. Oh hermano. Y empiezan a salir afuera. A repartir sus folletitos. A hablar o a pedir dinero. El profeta dice. Católicos salen en la esquina y piden. Y demás. Esas órdenes de ella por el estilo. Y tiene billones de millones de dólares. Y aún siguen pidiendo dinero. Porque piensan hermano. Da para el Señor. Da para la obra de Dios. Porque llaman la obra de Dios a su religión. Pero estamos viendo por la Biblia. Lo que realmente es la obra de Dios en el fin. Si voy a invertir. Voy a invertir en el compañerismo. Hoy necesito un hermano. Está lejos. Voy a conectarme. Entonces usted empieza a invertir. ¿Qué necesito? Tal vez un celular. Tal vez internet. Usted empieza a obtener cosas. Por causa de la fe. Con ese propósito. Dios honra eso. Entonces dice. Sinceros. Seguro no hay duda. Iglesia dice. Van y predican y demás. Ministros se paran en el culto. Y hacen todo lo que pueden para hacer. Para meter nuevos miembros. En su iglesia. Tratan de trabajar para eso. Para tener una iglesia. Para tener más gente en la iglesia. Pero eso es una arca nueva. O una obra nueva. No es la. El arca de Dios. Porque solamente hay un arca. La de Dios. Donde debemos meter a la gente. Solamente hay un arca. Que debemos seguir. Hay un arca. Que debemos seguir. No es ser miembro de iglesia. ¿Cuál es el arca? Esa es. La palabra de Dios. Por eso nos damos cuenta. Si la gente trabaja. Trabajan en sus iglesias. Ayudan a la iglesia. Para meter gente a la iglesia. Mire el Señor te ama. Arrepiente. Te repite esta oración. Y todas esas cosas. Esos son sectas. Porque el verdadero cristianismo. Consiste en hacer protagonista. Y seguir. El verdadero arca. Entrar en la verdadera arca. Esa es la palabra de Dios. Por eso dice. Podemos hacer un servicio a Dios. Sin ser su voluntad. Pero cuál es la voluntad de Dios. Solamente hay un arca. Que debemos seguir. ¿Se da cuenta? No debemos seguir iglesia. Predicador. Debemos seguir el arca. La palabra de Dios. Dice. Esa es la palabra de Dios. Cualquier cosa contraria. Es arca. Manténganse lejos de ella. Cualquier cosa contraria. La palabra de Dios. Le va a traer a usted. La derrota. La desgracia. Porque esta es la guerra. Entre el bien y el mal. Entre el infierno y el cielo. Entre Dios y el diablo. Humanamente puede que. Fuera de la palabra de Dios. Le traiga una buena iglesia. Un buen compañerismo. Donde se junta. Se junta la gente. Y celebrarán sus cumpleaños. Tal vez. Buenos cumpleaños. Tal vez celebrarán. Tal vez le traigan buenos regalos. Para el cumpleaños. Tal vez digan buenos poemas. O tal vez escriban algunos cantos. A favor del cumpleañero. Y tal vez la gente se reúne. Y sea buena comida. Pero ahí termina. ¿Ve? Pero. La real relación con Dios. Consiste en hacer protagonista. La palabra de Dios. No como algo más. Sino hacerla. Que vaya adelante. De nosotros. ¿Qué dice? Dice. Cualquier cosa contraria. Manténgase lejos de ella. Porque están en un carro nuevo. Y no en los hombros de Dios. Correcto. Manténgase lejos de la cosa. No tengan nada que ver. Con ella. Nada que ver. Con todas las contrarias. A la palabra de Dios. Párrafo 220. Del mensaje. El conflicto entre. Dios y Satanás. Observe. Porque muchos de nosotros. Escuchamos. No se trata de la palabra. Satanás hará de todo. Para desacreditar. La palabra de Dios. Porque sabe. Que ahí está el poder. Satanás sabe. Que si. El profeta dijo. Satanás sabe. Y voy a leerles eso. Mientras el creyente. Está con la palabra de Dios. Él no puede hacer nada. A esa persona. La única manera. De hacerle daño. Hay que apartar. A la persona. De la palabra de Dios. La gente no sabe. La desgracia. De apartarse. De la palabra de Dios. En su diario vivir. Para que Satanás. Traiga sobre usted. Desgracias. Tiene que apartarle a usted. El protagonismo. De la palabra de Dios. Entonces recién. Puede traerle enfermedades. Puede traerle preocupaciones. Puede traerle deseos inmundos. Puede traerle pensamientos. Y codicias mundanas. Primero tiene que apartarle. De la palabra de Dios. Mensaje. El conflicto entre Dios. Es Satanás. Párrafo 220. Pero Jesús envió. El Espíritu Santo. El sello de Dios. El cual. Es el mismo. El Espíritu Santo. Es Dios mismo. Para que dice. Para meterse. ¿En quiénes? Para meterse. El Espíritu Santo. ¿En quiénes? En aquellos. Que están. Detrás. De la palabra. Cuando usted sabe. Lo que es la verdad. Usted está detrás. De la palabra. Asignada. Para ese día. ¿Qué palabra de Dios. Asignada. Para el tiempo del fin. Armas de guerra. Martillo. Mesoís. Un cristianismo. Poderoso. Invencible. Cuando usted va detrás. De ese tipo de vida cristiana. Buscando la palabra de Dios. Para esa hora. Satanás dice. Se meterá en aquellos. Que están detrás. De la palabra. Satanás no. No puede. Pero Dios sí. Dios. Se meterá. Dicen aquellos. Que están detrás. De la palabra. Como en el grupo de Abraham. Como en el caso. Del grupo de Abraham. Para confirmar. La palabra. Ante ellos. Mostrándose. Que sigue siendo la palabra. Asegúrese. Que han tomado. El lugar correcto. Asegúrense. Que están haciendo. Lo correcto. Mostremos. Esta. Escritura. Es el mensaje. Viciéndonos. De toda. La armadura de Dios. No queremos ser derrotados. Entonces miremos. Ve. Lo que. El diablo requiere. Para derrotarnos. Y lo que nosotros requerimos. Para no ser derrotados. En esta hora. Para representar. La vida cristiana. Como debe representarse. Párrafo 33. Del mensaje. Vistiéndose. De toda la armadura de Dios. Piénselo. Ahora Satanás lo sabe. Y sería vergüenza. Que un predicador. No lo sepa. Si hasta Satanás. Lo sabe. Que vergüenza. Que un predicador. No lo sepa. Y que es de Dios. Pero Satanás. Sabe esto. Dice el párrafo 33. Nos damos cuenta. Que este gran enemigo. De Dios pensó. Ahora. Mientras ellos crean. Esa palabra. Nunca podré llegar a ellos. Satanás sabe eso. Si se mantiene con la palabra. No va a poder hacerle daño. Quiero enfermarlo. Pero mientras esté detrás. De la palabra. Le lanzo la enfermedad. Siempre la rechaza. Yo le lanzo. Y le lanzo. El pensamiento de enfermedad. Siempre la está rechazando. Disparo y disparo. Mis misiles de enfermedad. Y no. Le llegan. Entonces él entiende. ¿Por qué? Tiene la palabra. La única manera. De que mis misiles. Que tanto gasto. En fabricarlos. Lleguen a ellos. Es. Lograr algo. Separarlo a ellos. De la palabra de Dios. Pero el creyente. Ah. Quiere separarme. Babilonia. En esta hora. No lo vas a lograr. No solo voy a ir. Escuchar la pluricación. No solo voy a leer. El mensaje. No solo voy a estar escuchando. Los mensajes cada día. Voy a buscar a mis compañeros. Que hacen lo mismo. Para hablar con ellos. Aleluya. Día tras día. Momento tras momento. Que yo tenga oportunidad. Aleluya. La gente no sabe. Cuántas enfermedades. Cuántos ataques del diablo. Usted se ha librado. Por el compañerismo. En la palabra. Usted no sabe. Cuánto beneficio es. Cuánto hubiese gastado. Tal vez en hospitales. Cuántos cientos. O miles de dólares. Ya hubiese perdido. Porque el compañerismo. En la palabra. No sabe de qué cosa. Le está salvando. Tal vez. Cuántos planes del diablo. Para matarlo. Y hace tiempo. Pero el compañerismo. En la palabra. Le está ayudando. Como jamás usted piensa. Que le está ayudando. Porque agrada tanto a Dios. Que Dios escribió un libro de memoria. Estos. Son mi especial tesoro. Aleluya. ¿Se da cuenta? Si hasta Satanás sabe. No lo puede hacer daño. Mientras tenga la palabra. Y un predicador que no sepa eso. Viene el creyente. No tengo lucha. Pruebas. Ahora más. Hay una más. Es lo mismo que Roma. Es fallado un sacerdote. Dios sabe María. Dios Padre Nuestro. Penitencia. Va pastor. Es fallado. Dos. Tres horas de oración. Hay unos. Vigilias. Son las mismas penitencias. Todo. Lo que usted haga. Sin la palabra de Dios. Nada. Nada puede vencer al diablo. Aleluya. Oh hermano. Ayuno. Oración. ¿Qué es el ayuno? ¿Es abstenerse? ¿De alimento? ¿Abstenerlo a quién? ¿Al alma? El alma va a alimentarse. En ese día cantidad. El cuerpo se obtiene. Pero eso no es nada. Deberíamos. Deberíamos. Tener un real. Ayuno sin parar. Y abstenernos. De toda. De ser alimentados. De toda ira. De toda soberbia. De todo enojo. De toda codicia. De toda inmundicia. De todo deseo de la carne. Deseo de los ojos. De la gloria de la vida. Debemos tener un real aero continuo. Para el mundo. Donde Satanás vive. Debemos sitiar. Sitiar el trono de Satanás. Impedir que le llegue recursos. Como sitiaron Jerusalén. Impedían que le llegue el agua. El alimento. Sitiemos el trono del diablo. La esfera de los sentidos. Impedamos que le llegue recursos. Que le llegue alimento. Que se muera de hambre. Porque el alimento de él. Son inmundicia. Tiniebla. Mundanalidad. Mediocridad. Tibieza. Aleluya. Gloria al Señor. Satanás pensó y dijo. Mientras crean la palabra. Nunca podré llegar a ellos. Allá en el Edén. Dijo. Mientras esta pequeña familia. En el Edén. Se mantenga detrás de esa palabra. Nunca podré tocarlos. ¿Se da cuenta el beneficio. De estar con la palabra de Dios? Nuestros ojos no nos dicen. Nuestra mente no nos dice. Pero por la palabra de Dios. Vemos que planes. Habrá destrozado la palabra de Dios. Del enemigo contra nosotros. Piénselo. Oh tremendo. En vez de que nuestro dinero. Hubiésemos gastado en hospitales. En tanta cosa. ¿Ve? Gloria al Señor. Lo gastamos. En viajar. En compañerismo. Aleluya. Lo gastamos para disfrutar. Nuestra relación con Dios. En vez de gastar nuestra vida. Nuestro tiempo. Nuestro esfuerzo. En cosas afuera. Gastémoslo en las cosas de Dios. Disfrutemos esa realidad. ¿Ve? Ni tampoco Satanás puede tocar los oídos. Porque él todavía está bloqueado. Oh hermano. ¿Qué hace la palabra de Dios? Bloquea al enemigo. Él lanza sus cosas. Nunca entran. Está bloqueado. ¿Eh? Él quiere ver lo que usted hace. No puede ver porque está bloqueado. Quiere información a sus planes. No puede porque está bloqueado. Ya no es su amigo. Lo ha quitado. La amistad suya. Aleluya. Aleluya. Lo ha bloqueado. Él quiere que usted vea su propaganda. Usted. Por más que le haga propaganda. Usted ya no lo ve. Porque ha bloqueado. Todas sus publicaciones de él. No tienen acceso. No queremos su propaganda. Ustedes dicen la propaganda del diablo. No lo quiero. Voy a bloquearlo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Él está bloqueado. Satanás dijo. Pero si puede usar alguna buena estrategia. ¿Eh? Y simplemente razonar. Si le doy algunos razonamientos humanos. ¿Ve? Siendo que es humana la raza. Para engañarlo a los humanos. Tiene que ser con otro humano. Con razonamiento humano. Si yo simplemente puedo dar los razonamientos humanos. Entonces ganaremos la batalla. Es lo que entrena su ejército. Cada demonio sale con ese entendimiento. Cada demonio sale con esa misión. Cada demonio del infierno se reúne con su jefe. Y les hace arengar. Y les hace gritar y repetir. ¿Entendieron? Sí. Vamos a romper la relación de ellos con la palabra. Vamos a usar cada arma con ese objetivo. Si no, ni daño lo vamos a poder hacer. Y salen con esa misión. Y el creyente a veces no entiende. El predicador no entiende cuál es nuestra misión. Pero dice los que temían a Jehová. Entendieron. Los que se necesitaban. Y cada uno no solo se quedó contento de ir a la iglesia. Eso ni dice la Biblia. La Biblia ni siquiera menciona que iban a la iglesia. Escuchaban predicadores. Pero si exalta lo que era más importante. Que venir a la iglesia y escuchar predicadores. Más importante que era. Cada uno hablar a su compañero. Entonces si voy a una iglesia. Voy a congregarme. Voy a escuchar un predicador. Para fortalecerme en ese objetivo. Porque necesito recursos para. Hacer compañerismo en la palabra. Fe para buscar ese real compañerismo. No es águila el que alimenta con el pico. No era uno de los significados de lo que águila es. Entonces cada uno está alimentando con el pico. Mira. Que hay un poco de carne. La otra viene. También traje un poquito. También traje un poco. Y celebran. Una gran reunión de comida. Celestial. De vida eterna. El pan que desciende del cielo. Bajo la gloria de Shekina. Alimento fresco. Aleluya. Eso es lo que Satanás sabe. Ya bueno. Usted lo sigue leyendo. Oh hermano. Pero que pasa. Nosotros debemos ser sinceros. Debemos examinar estas cosas. Debemos examinar los resultados. De nuestro caminar. Cristiano. Debemos examinar. Si estamos cumpliendo el plan de Dios. De ser martillo de armas de guerra de Dios. Si estamos destrozando aquello. Para lo cual hemos sido traídos. Estamos venciendo aquello. Para lo cual hemos sido traídos. Para vencer. Estamos atacando lo que hemos sido traídos. Para atacar. Debiéramos examinar el resultado. De nuestra vida cristiana. El resultado de nuestra fe. Debiéramos ser sinceros en ello. O solamente hemos alimentado la máquina. Piénselo. Si nosotros no examinamos eso. Y solamente somos miembros de iglesia. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Aleluya. Aleluya. Y solamente somos miembros de iglesia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En el mensaje una vez más. En el mensaje una vez más. En el mensaje una vez más. De agosto del 63. El párrafo 96. Dice así. La iglesia. Párrafo 96. El mensaje una vez más. La iglesia. El pentecostés de hoy. Creo que hace tres años. El visitante dominical. Lo cual era una revista. De la iglesia católica. Dijo que. Habían tenido un millón de conversiones. Al catolicismo. En un solo año. Pero la iglesia pentecostal. Tuvo un millón quinientos mil. Cada uno empezó. Al final. Empezaron a decir. Cuanto más. Creyentes han acumulado. Y los pentecostales. Le ganaron al catolicismo. En esa encuesta. Entonces dice. Bueno. ¿Qué tienen ustedes? Cuando obtuvieron eso. Cuando obtuvieron eso. Más creyentes. Más miembros de iglesia. ¿Qué obtuvieron? ¿Dónde está el resultado? Dice el cristianismo. Ese profeta dice. Yo prefiero. Haber tenido cinco. Pero que pudieran rendirle. Su vida a Cristo. Y él. Dios puede lograr más. Con esos cinco hombres. O con un solo. Dios puede lograr más. Con esos cinco hombres. O con un solo hombre rendido. De lo que pudiera. Con cuarenta millones afuera. Hermano. Que usted logra. Afinar sus ojos. Al plan de Dios. Al llamado. Para el cual Dios. Quiere en este día. Dios puede lograr con usted. Más que con cien. Doscientos. Cien mil. Millones. Porque no será la fuerza suya. Es la fuerza de Dios. Usted no tiene por qué. Estar solo siendo miembro de iglesia. Usted puede estar en el protagonismo. En esta hora. No es cuán anciano. Cuán joven. Cuán importante. Cuán menos importante sea. Usted puede. Dios ponerlo en protagonismo. Usted desea realmente. Entrar en Cristo. Puede ser una obra. Que jamás se ha visto. Miles de predicadores. No lo pudieran hacer. Porque la. La obra del Señor. Sobrepasa cualquier obra humana. Entonces dice. Con un solo hombre rendido. Que lo que él pudiera hacer. Con cuarenta millones afuera. Qué significan miembros. Solamente llanar la iglesia. Solamente tener miembros de iglesia. Si solamente nos preocupa. Ver la gente en la iglesia. Sabe qué va a pasar. Dice. Qué significa eso. Solo significa otra cosa. Y es. Que ustedes están ciegos. Y añadiendo más fuerza a la ramera. Si usted solamente. No tiene más preocupación. Que ser un buen miembro de iglesia. Que no ser un soldado. De la palabra de Dios. Donde esté. Sea hombre, mujer. Sea lo que sea. Mírenlo. Mire la clase de. Testigo de la palabra. Que fue. Ra. La samaritana. Esa muchachita. Que ni su nombre se mencionaba. La clase de testimonio. Que dio de la palabra. Allá en el mundo de Siria. La clase de testigo. De la palabra. Que era José. Que era Daniel. Que era Samuel. O que era el anciano Simeón. Y así. Porque el objetivo de Dios. Es que la palabra de Dios. Corra. Fluya. Cuando la gente. Entra bajo la sangre. Hermano. Una responsabilidad. Y se instala en su corazón. Quiere que la palabra de Dios. Otros lo oigan. La palabra de Dios. El real cristianismo. Hace a todos protagonista. El romanismo. Hace protagonista. Al predicador. Y a la iglesia. Nada más. Un súper sacerdote. Un súper predicador. Y. Miembros de iglesia. Que hace eso. Ese sistema. Que hace. Da fuerza a la ramera. Y si nosotros. No deseamos. Estar en la mano de Dios. Siendo usados. Gloriosamente. Simplemente. Somos la fuerza. De la ramera. Que le parece. Por eso. Es. Que decidimos. Un real cristianismo. Decidimos ser invencibles. Y la palabra de Dios. Nos enseña. Como. Solamente. Traer miembros de iglesia. Eso no significa otra cosa. Que añadiendo más fuerza. A la ramera. Y la iglesia. No está dispuesta. A pagar el precio. Para salir fuera. De esa escena. Y cuánto tiempo. Nosotros. Hemos vivido. De esa manera. Y cuánto. Nosotros. Estamos decididos. A cambiar. Esa realidad. No lo podremos hacer. Si no lo examinamos. Si el enemigo. Tiene éxito. Es porque. Este ejército. Del fin. Está. Fracasando. En su objetivo. Es porque. El objetivo. Por el cual. Dios llamó. Porque estas armas. De guerra. No tienen. La munición. Puede que. Percutan. Y jalan el gatillo. Solo aire. No más bota. Dejemos que entre. El misil ahí. Dejemos que entre. La munición. La bala ahí. Esas armas. Deben ser portadoras. De lo que mata. El enemigo. De repente. Aceptamos. Que solamente. Se meta un montón. De paja ahí. Solo bota. Humo. Fuego. Para avisar. Donde estamos. Al enemigo. Nada más. Que examinemos. Nuestra condición. Examinemos. Cuanto Dios. Está usando. En nuestra vida. Para que. No para. No para fortalecer. Para llenar la iglesia. De miembros. Sino. Para que la palabra. De Dios. Corra. De corazón. A otro corazón. A otro corazón. Para que haya. Testigos. De Jesucristo. No testigos. De predicadores. Ni de iglesia. Testigos. De la palabra. De Dios. Pero para ello. Debemos considerar. Y examinar. Nuestro camino. Nuestro logro. Nuestra vida. Cuantos años. Y donde el resultado. De nuestro cristianismo. No solamente. Es una buena predica. Y deleitarnos. Debemos pagar el precio. Para que eso corra a otros. Si. Y Dios nos da la posibilidad. De a cada uno. Dios nos da la posibilidad. A nosotros. El privilegio. De tal vez. Hay transmisión. Y todo por el estilo. Traigamos cosas. Que si hace daño. Al enemigo. Pero que también. De acceso a otros. A cumplir el plan. Y el propósito. Y la voluntad de Dios. Para ellos. En esta hora. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el título? Que Dios quiere darlo. Armas de guerra. Martillo de Dios. Y armas de guerra. El juicio a Babilonia. La venganza de Jehová. De su templo. Pero debemos examinar. Cuanto tiempo. Tal vez hemos perdido. Cuanto tiempo. No hemos. Nosotros interesado. De caminar. Buscando esa realidad. En nuestro corazón. Y eso ha sido. Alimento a la ramera. Fuerza a la ramera. Y éxito al enemigo. Y derrota. Del pueblo de Dios. Dios. Miren el mensaje. Una vez más. Párrafo 108. ¿Cómo salir a esa condición? ¿Cómo salir a esa realidad? Porque en el primer momento. Que se encuentra alguien con Dios. Desde ahí empieza. A dar gloria a la palabra de Dios. Les leímos eso. Desde ese primer momento. La samaritana. Y nosotros. Oh tenemos 20 años. Y todavía ni vergüenza. Nos da decir tener 20 años. Y la palabra ya no ha corrido. Ni siquiera a nuestra casa. A veces. No hay forma de que. Escapemos del poder. De la maldad. Si la palabra. Entre la palabra de Dios. Y nosotros. No hay unidad. Y cuando esa unidad. Se establece. ¿Ve? Eso se hace. Protagonista. Entonces. La peor desgracia. En la que puede caer. Un cristiano. Es no hacer protagonista. La palabra de Dios. Recién Satanás. Ahí lo va a tocar. Recién Satanás. Ahí lo va a golpear. Porque si no. De tu humo. No me emborracho. Pero no haces protagonista. La palabra de Dios. Hermano. Y si no haces protagonista. La palabra de Dios. Si no buscas a tu compañero. Para hablar. La palabra de Dios. Dios no se agrada. Él no oye nada de ti. Acaso no dice cantares. Quiero oír tu voz. No le dice a ella. Que quiere oír su voz. Hazme oír tu voz. Amada mía. No le dice eso. Y dice Jehová. Oyó la voz. Le agradó. Escribió un libro de memoria. Entonces dijo. Es mi especial tesoro. Satanás ya no los toca. Párrafo 108. Así como nosotros. Sansón un hombre había sido traído. Para ser. El arma de Dios contra el enemigo. Así como nosotros. Sansón había sido traído. Por ese objetivo. Ser el arma de Dios contra el enemigo. Pero se dejó conquistar. Falló. Se dejó derrotar. Y estaba en una condición derrotada. Y escuchaba. Como los filisteos. Vencían al pueblo de Dios. Como los filisteos mataban el pueblo de Dios. Ahí prisionero. Todos los días le llamaban las noticias del periódico. O tal vez le ponían ahí. Una radio que todos los días escuche. Satanás tenía un plan de atormentarlo. Oye. Y llegaban las noticias. Hoy día los filisteos invadieron. Tal vez tal parte. Judea. Tal vez Jericó. Tal vez cualquier parte. Donde estaban los israelitas. Y tantos heridos. Tantos muertos. Tantas casas quemadas. Tantos ganados robados. Tantos esclavos secuestrados. Tantos prisioneros. Y tal vez Sansón clamaba. Lloraba. Señor ayúdenos. Señor ayúdenos. Hasta que un día empezó a entender. Y cada día la noticia aumentaba. Y el éxito del enemigo aumentaba. Hasta que un día empezó Sansón a entender. Pero si a mí me llamó Dios para defenderlos. Pero si yo he nacido. Para hacer la liberación de ellos. Señor los filisteos avanzan. Pero si yo soy el arma contra los filisteos. Si para ese propósito estoy aquí. ¿Quién cree que es el arma contra las cosas. Que opacan la fe. Que debilitan el compañerismo. Y el avance de la palabra de Dios. Contra todas esas adversidades. Que son exhibidas por moda. Por mundanalidad. Por incredulidad. Por miedo. Cuando el creyente despierta. Y entiende. Pero si yo soy. Y que hago aquí encadenado. Que hago aquí solo oyendo malas noticias. Que hago aquí sentado. Solo como un miembro de iglesia atado. Ciego. Y el enemigo se burla de mí. Y el mío quiere decir algo. ¿Tú qué vas a hablar? Si tú eres esto aquello lo otro. Y uno ya se acostumbra a andar agachado en la cabeza. Aparentemente. Para eso nos llamó Dios. Nos llamó para sacar las armas de Dios. Aleluya. En esta hora entender. Para qué Dios nos ha llamado. Cuando Sansón empezó a entrar en esa realidad. Sansón sabía lo que iba a suceder. Si Dios era. Si su oración era contestada. Sansón que. Mientras tal vez oraba. Señor ayúdame. Tal vez ayúdame. Me duele los ojos. Tal vez señor esta cadena. Me duele los brazos. Tal vez me duele las cadenas. En los pies me hacen doler. Ayúdame señor. Solo por eso oraba. Señor no puedo dormir. Me duele el cuerpo esta noche. Señor me dio fiebre. Por los azotes. Ayúdame señor. Solo por eso oraba. Pero un día entendía. ¿Por qué orar? Un día entendió. ¿Por qué orar? Un día visualizó. No solamente estaba pidiendo egoístamente. No solamente su tranquilidad. Un día oró por el pueblo. Un día quería ver. Un pueblo libre. Quería ver el enemigo derrotado. Quería ver. El fin de la victoria del filisteo. Aleluya. Dejemos de ser egoístas. Solamente pedimos. Señor me falta para. Para el recibo de luz. De agua. Me falta para la comida. Para la semana. Para la deuda. Oh hermano. Que sus ojos se abran. Y sepa por qué orar en esta hora. Aleluya. Sepa para que Dios lo llamó en esta hora. Y cuando Sansón entendió. Ahora él sabía que iba a pasar. Si Dios oía su oración. Y usted tiene que entender lo que va a pasar. Si Dios oye su oración. Aleluya. Si Dios oye mi oración. Sazón sabía. No más cadenas. No más prisión. No más burla. Aleluya. No más derrota. Si Dios oye mi oración. No más niños masacrados. No más éxito de filisteos. No más gloria del enemigo. Si Dios oye mi oración. Él sabía. Que va a tomar lugar. Y está en el pueblo de Dios. Sansón sabía. Que el israelita. Ya no iba a sembrar para el enemigo. Ya no iba a trabajar para el enemigo. Ya no iba a tener hijos para esclavos del enemigo. Sansón sabía. La posibilidad. Del pueblo de Dios. Que yo. Que yo. Disponga a ser un arma de guerra. El instrumento de guerra. El instrumento de destrucción del enemigo. Sansón oró. La oración correcta. Pidió la petición correcta. Decidió ser lo correcto. Lo que Dios quería. Para lo que Dios lo había llamado. Ser un arma de guerra. Ser la destrucción del enemigo. Aleluya. Él sabía lo que iba a pasar. Aleluya. Y el pueblo de Dios en esta hora. Tiene que saber lo que va a pasar. Si Dios responde mi oración. Se va a acabar mi quietud. Se va a acabar mi cabecita agachada. Ante el enemigo. Ya no seré la burla. Seré la esperanza. Seré la alegría. Del pueblo de Dios. Al verlo a usted. Ellos verán la victoria en camino. Al verlo a usted. Verán la derrota del enemigo. Aleluya. ¡Gloria al Señor! 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 Esa es la cosa. Esa es la realidad. Sansón miró. Esas cosas. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. La vida de Sansón es paralela a la nuestra. ¿No era de la tribu de Dan? ¿No era el símbolo de Dan el águila? ¿No se había anunciado que él nacía para liberar. Para liberación de su pueblo? No leímos Jeremías que dice un día cuando yo actúe. ¿Vosotros que sois mi pueblo? ¿Llevaréis a cabo la venganza de mi templo? ¿Atacaréis Babilonia? Dice Dios juró por sí mismo. Que Babilonia sería invadida. Sansón entendió. Dios ha jurado que los filisteos serían derrotados. Pero quiere usarme. Quiere un arma. ¿Dónde colocar su misil? Estoy diseñado. Estoy al calibre del misil. Con la ojiva nuclear. Soy el arma moderna de Dios. Soy el arma de esta hora. Hace tiempo que el enemigo hubiese sido derrotado. Si yo hubiese orado la oración correcta. No solo Señor. Dame para la ropa. Dame para la leche. Dame para la deuda. Dame para esto. Esa era la oración de Sansón por muchos años. Oh Señor me da frío. Haz que no me muera de frío. Señor hace calor. Haz que el calor no me sofoque. Señor me da sed. Ayúdame que alguien me traiga agua. Señor estoy débil. Alguien que me traiga alimento. Y bueno le traían gracias Señor. Porque es como por ti. Gracias Señor por esta agua. Gracias Señor porque pude dormir un poquito. Señor me van a azotar que no me. Maten con azotes. Cuando regresaba. Gracias Señor porque pude resistir estos azotes. Solo por eso oraba tantos años. Y Dios no puede darnos lo que nos pedimos. Pero un día Sansón empezó a meditar. Empezó a entender. Y yo para que estoy en la tierra. Empezó a recordar lo que la palabra hablaba de él. Cuando la novia empieza a mirar la palabra. Y empieza a ver para que Dios nos llamó a nosotros. Aleluya. Empieza a entender para que estamos aquí. Entonces empezará a orar la oración correcta. Y sabrá que va a pasar cuando Dios responda a su oración. Oh dirá oh si Dios responde mi oración. Voy a ser puesto en servicio. Voy a ser puesto en escena. Voy a ser el arma de guerra. Voy a estar en el campo de batalla. Voy a ser portador de la munición de Dios. Aleluya. Voy a prepararme. Tal vez tengo que sacar pasaporte. Tal vez tengo que sacar visa. Tal vez tengo que ir al campo de batalla. Allá lejos. Tal vez por Chile, por Colombia, por cualquier lugar. Oh Dios. ¿Qué va a pasar si Dios responde a mi oración? Aleluya. Ya no miró de una manera egoísta. Él miró cuánta religión falsa. Cuánto bombardeo. Cuánta presión del enemigo. Cuántos creyentes. Sufriendo. En su fe. No teniendo ayuda. No teniendo el compañerismo. No teniendo el ánimo. Fuera de la atmósfera correcta. Basta dijo el Señor. Entonces él entró a esa oración correcta. El profeta dice. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía. Oh Dios. Si Dios responde mi oración. Tal vez él tocaba la celda. Las paredes. Tal vez decía. Si Dios responde. Adiós a estas paredes. Tal vez tocaba las cadenas. Si Dios responde mi oración. Adiós a estas cadenas. A estos grilletes. Adiós a este alimento. De ratas. El alimento filisteo. Si era alimento de ratas. De perros. Aleluya. Tal vez él tocaba. Esos radios. Esos informes. De la derrota. De Israel. Y la victoria de los enemigos. Tal vez decía. Adiós a estas noticias. Si Dios responde mi oración. Si Dios responde. Piénselo. Cómo va a tomar lugar. Armas de guerra y martillo. Me sois. Habrá gente que clamará. Por ser eso. Habrá gente que clamará. Para que Dios los lleve. A esa realidad. Habrá gente que anhelará. Esa realidad. Habrá gente que dirá. Adiós. A ser solo un miembro de iglesia. Adiós. A ser la fuerza de la ramera. Aleluya. Aleluya. Adiós. Al éxito de Babilonia. Oh. Habrá gente que entenderá. Se acabará. Las noticias buenas de Babilonia. Las que les alegra. Las fiestas de Babilonia. Oh. Hermano. La novia que se ve en el rapto. Es gloriosa. Gloria al Señor. Entonces podemos cantar. Un tiempo como este. El más glorioso. ¿Por qué es más glorioso? Piénselo. Como este Moshe Dayan. Cuando lo atacaron. Me usted allá. En la guerra de los seis días. Fueron los periodistas. Entrevistarlo. Porque todas las noticias. Salían negativas. Ponían una super bota. Y abajo. Una pequeña cucaracha. Esa bota. Las Naciones Unidas. La cucaracha Israel. Que está a punto. De ser aplastada. Lo entrevistaron. A este hombre. A este personaje. Que desde. Adolescente. Entra en guerra. Le volaron. Le hirieron por todo el cuerpo. Le volaron un ojo. Hermano un solo ojo. Pero nadie lo podía superar. En valentía. En deseos de guerra. Y le dijeron. ¿Qué cree que va a pasar? En esta guerra. Son cuatro naciones. Que están a su alrededor. Listas. Y le han declarado la guerra. Y han dicho. Que tal día atacan. ¿Qué cree que va a pasar? General. Dos cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas? Puede pasar. Lo neutral. Y lo sobrenatural. Lo natural y sobrenatural. ¿Y cuál es la sobrenatural? Que ganemos la guerra. Porque. Es muy sobrenatural. ¿Cómo? Un grupito a cuatro naciones. Sería sobrenatural. Si ganamos la guerra. ¿Y la natural? La natural. Es que Dios va a ayudarnos. Es natural. Es normal. Aleluya. La gente no entendía. Pensaban. Están a punto de morir. Y no hablan nada. De la fuerza del enemigo. Nosotros llamaríamos. Lo sobrenatural. Si Dios no ayuda. No. Para el israelí. Es lo no natural. Porque ellos saben. Que. 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 Si no fuera por Dios. Ya se los hubiesen extinguido. Babilonia. Buscó extinguirlos. Se extinguió ella. Y no. Israel. Los medopersas. Ya no están. Y ellos se siguen. Los griegos. Buscaron. Desaparecerlos. Los torturaban. De tal manera. Que les sacaban. Todo el cuero. Toda la piel. De pies a cabeza. Les sacaban. Toda la piel. Vivos. Para torturarlo. Y los dejaban. Ahí sin piel. Buscaban. Desaparecerlo. Dejó de ser. El imperio griego. Y siguen ellos. ¿Quién pudo haber hecho eso? Vinieron los romanos. Hicieron todo lo que hicieron con ellos. Ya no hay Roma. Pagana. Y ellos siguen. Por eso ellos se entienden. Luego vinieron. Dicen. Hitler. Ya no está Hitler. Y ellos siguen. Inglaterra. Tenía su imperio allá. Ya no está el imperio inglés. Y ellos siguen. Entonces ellos se entienden. La única manera. Es que Dios siempre nos haya ayudado. Dijeron tan locos. Y en seis días. No solo derrotaron. A las cuatro naciones. Se los invadieron. A las cuatro. En seis días. Aleluya. Porque ellos se entiende. Dios nos. Dios. No hemos regresado a nuestra tierra. Para ser derrotados. No hay algo en la Biblia. Que han regresado. Para ser derrotados. Si la Biblia no dice. No lo aceptan. Y no tienen. Y no tienen los siete sellos. Nosotros tenemos los siete sellos. Somos la noven. Encadenados. Piénselo. Cuando le decían. A David Ben Gurion. Hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Bueno. Hay que ser realistas. Dijo. No hay que estar. Tantos fanáticos. Y esperanzados. En los milagros. Bueno. Le dijeron. La única manera. De ser realistas. Es. Tener confianza. En los milagros. Para. No. No. No existe un Israel. Que sea realista. Sin creer en milagros. Porque nosotros somos. El milagro más grande. Que está en la tierra. Con el plan del diablo. Desde que Dios. Tomó. Abraham. Ha buscado. Satanás. Desaparecer a Israel. Casi cuatro mil años. Y no lo puede lograr. Porque la Biblia habla. Que no lo hará. Y mire lo que la Biblia habla. De la novia. Armas de guerra. Wow. Imposible. Que eso no se cumpla. Le dijeron. A este. Que estaba todo ciego. General. Moshe Dayan. Le dicen. ¿Cuál es lo más. Emocionante. Para usted. En toda su vida. Algún momento especial. Que usted. Haya considerado. Tan importante. Lo más alegre. Porque solo viven en guerra. Pero en medio de todo eso. Algo más emocionante. Que le haya sucedido. Bueno dijo. Lo más emocionante. Que yo puedo hallar. Es la guerra. No hay nada más emocionante. Que yo pudiera hallar. Aleluya. Glorios Señor. Israel natural. Nos dijo Jesús. En ese día. Aprende de la higuera. El reloj de Dios. Aprende de la higuera. Ay hermano. Problemas. Luchas. Lo más emocionante. Porque dice. Dos mil años. No era monación. No podíamos pelear. No teníamos ejército. Nos masacraban. Nos mataban. Despiadados. Oh pero que emocionante. Poder pelear hoy. Aleluya. Dos mil años. El diablo ha masacrado. La iglesia. Ha perseguido. Lo ha dado a los leones. No podían gritar. No podían adorar a Dios. No podían cantar. No podían tener un servicio en público. No podían hallarles con la Biblia. Eran perseguidos. La Biblia era prohibida. Dos mil años de masacre. Oh Señor. Oh Señor. ¿Cuál es lo emocionante de hoy? Aleluya. Es que hoy podemos pelear. Aleluya. Porque él ha descendido. Un pie en la tierra. Otro pie en el mar. Aleluya. Dios ya ha dicho. Satanás. Ahora. Mi pueblo. No es bajo la unción del león. No es bajo la unción del buey. No es bajo la unción del hombre. Ahora es bajo la unción del águila. No, pero yo he decretado una masacre para ellos. He sacado mi caballo amarillo. He unido mis poderes. He unido el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro. He traído a la escena la muerte. He decretado muerte. Sí Satanás. Yo sabía que lo ibas a hacer. Si uno mire el libro de Esther. Nadamán también decretó la muerte para el pueblo judío. Pero llegó a escena un arma de guerra. Una Esther. Aleluya. Y vino a escena un decreto. Un entendimiento. Aleluya. No que el enemigo ya no va a atacar. Sí va a atacar. Pero cuál es la emocionante. Cuál es lo glorioso que salió en los días de Esther. Un decreto del rey. Viene el enemigo. Pero ustedes pueden armarse. Pueden pelear. Pueden entrar en guerra. Pueden combatir. Aleluya. Aleluya. Y esa noticia salió en caballo veloces. Cada israelita estaba en su condición triste. Llorando. Lamentando. Observe. El libro de Esther. Aleluya. El libro de Esther. Capítulo 3. Amán planificó una masacre para el pueblo. El rey. El anillo del rey lo selló. ¿Quién lo supo? Mardoqueo. Mardoqueo es tipo del mensajero. Ya no estaba Mardoqueo. No tenía relación directa con ella. Pero hubo siervos fieles. Como este ataque. Y ataque le llevó las cartas de Mardoqueo. A Esther. Los mensajes de Mardoqueo. Dice que. Que planificó. En el capítulo 3. La masacre. Y salieron. Todas esas noticias. Dice el versículo 15. Ya usted lee todo lo demás. Y salieron los correos. Prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa. Capital reino. Y el rey. Amán se sentó a beber. Pero la ciudad estaba. Conmovida. La ciudad de Susa. Salieron la noticia. Por todo. A repartir la noticia. ¿Qué? Hay muerte. Para los judíos. Hay masacre a los judíos. Luego. Luego que supo Mardoqueo. El capítulo 4. Todo lo que se había hecho. Llegó su vestido. Se vistió de silicio. Y de ceniza. Y se fue por la ciudad. ¿Quién supo esa masacre? ¿Quién supo lo que el diablo. Ha bonificado bajo el cuarto sello? Nuestro Mardoqueo. El séptimo ángel. Cuando él lo supo. Oh. Cuando él lo vio. La masacre que venía. Dijo. Mató 68 millones. Pero no está contento. Y quiere matar billones. A través de su caballo amarillo. Lee el cuarto sello. ¿Qué? Y luego. Le hicieron noticia. Le dijeron. Mardoqueo está triste. Le dijeron a Esther. Esther envió ropa. Todas esas cosas. Eso no iba a quitar la tristeza de Mardoqueo. Pero entonces dice el versículo 5. Entonces Esther llamó a Atac. Uno de los eunucos del rey. Que él había puesto al servicio de ella. Eso es lo que es un predicador. Un eunuco. Ahora este Atac ministraba. A Esther. Entonces ella lo llamó. Y le mandó a Mardoqueo. Ese es. Ese es. Ese es. La novia pidiendo el libro. Pidiendo el mensaje. Y aquí es Esther. Diciendo anda Mardoqueo. Quiero ir de Mardoqueo. Quiero ir. ¿Qué dice Mardoqueo? Se lo mandó Mardoqueo. Con orden. De saber qué sucedía. Y por qué estaba así. Quiero ir de Mardoqueo. Quiero saber qué pasa. Quiero saber lo que dice Mardoqueo. Tú tienes que. Lo que yo digo. ¿Qué tiene que ver Mardoqueo? No, no, no. Esther. No quiere saber lo que Atac dice. Ni piensa. Quiero ir de Mardoqueo. Le dice a su Atac. Es una iglesia pidiendo a su predicador. Quiero que me ayudes a conocer mi mensaje. Lo que Dios me envió para mí. Ese es Esther. Si decimos que somos Esther. Y no estamos exigiendo a nuestro Atac. Ah, yo tengo un pastor. Pues exígele. ¿Sí? Te enseñe lo que dice. Nuestro Mardoqueo. Porque él sabía. El plan del enemigo. Igual. ¿Quién sabía el plan del enemigo aquí? El séptimo ángel. Lo que él iba a hacer. Lo que el enemigo iba a hacer. Bajo el primer sello. Bajo el segundo sello. Bajo el tercer sello. Bajo el cuarto sello. Bajo el quinto sello. Y bajo el sexto sello. Sabía. Entonces cuando lo fue. Fueron a llamarlos. Dice la Biblia. El versículo 6. Salió pues Atac para ver a Mardoqueo. A la plaza de la ciudad. Que estaba delante de la puerta del rey. Se da cuenta que no tiene una relación directa. Ya no está. Ya no entra a la presencia. De Esther. Eso es. Ya no tenemos el mensajero. Ya no tenemos nuestro Mardoqueo. Se fue. Pero. El Atac. El predicador. Debe tener acceso. A lo que Mardoqueo dice. Y Esther. Debe oír de Mardoqueo. De todos modos. Entonces dice. Y Mardoqueo le declaró. A Atac. Le declaró todo lo que había acontecido. Y le dio la noticia. De la plata que Amán había dicho. Que pesaría. Para los tesoros del rey. Y a cambio de la destrucción. De los judíos. Le dio también la copia. Del decreto que había sido dada en Susa. Para que fuesen destruidos. Los judíos. A fin de que la mostrase a Esther. Y se la declarase. Y le encargara. Que fuese ante el rey. A suplicarle. Y a interceder delante de él. Por su pueblo. ¿Se da cuenta? Si es alguien realmente. Que cree el mensaje. Ese es un Atac. Atac. Significa don también. ¿No? Porque Dios dio dones. O sea. Pastores, evangelistas, maestros. Ellos tienen la habilidad. De ir a la palabra. De ir al mensaje. Y traer. ¿Qué tipo de mensaje? Revelar el plan del diablo. Contra el pueblo de Esther. Esther no sabe. Está ignorante. Pero uno que realmente cree el mensaje. Viene a Esther con el mensaje. Y le dice. Hay un plan contra ti. Contra tu pueblo. El diablo ha planificado matarlos. Y aquí está lo que dice. Este lo digo yo. Y esto es lo que dice Mardoqueo. Aquí está el mensaje de Mardoqueo. Léele tú mismo. Ese es un real don. Mira lo que dice la palabra. Y mira lo que dice el mensaje. Él dice algo. Y ahí está. Para confirmar lo que él dice. Ahí está el mensaje. Y de esa manera. ¿Qué mensaje recibió Esther? Un entendimiento. Del plan del diablo. Contra su pueblo. Un plan de masacre. De matanza. Cuando él ya entendió eso. En el versículo 9. Vino a Esther. Contó a Esther las palabras de Mardoqueo. No sus palabras de él. No eran las palabras de Atac. Eran las palabras de Mardoqueo. Ese es un predicador. No es para traer a escena su propia palabra. Y su propio pensamiento. Sus propios consejitos. Es para traer a escena la palabra del mensaje. De Dios. Entonces Esther dijo a Atac. Que le dijese a Mardoqueo. Todos los siervos del rey. Y el pueblo. Y la provincia del rey. Saben que cualquier hombre o mujer. Que entre en el patio interior. Para ver al rey sin ser llamado. Una sola ley. Hay respecto a él. Ha de morir. Salvo aquel. En quien el rey extiende el cetro de oro. El cual vivirá. Y yo no he sido llamada. Para ver al rey. Estos 30 días. Entonces le dice. Entra a la presencia del rey. Por esta causa. ¿Por qué tienes que ir a orar? Porque hay una masacre. Hay un plan del diablo. Para tu pueblo. Y eso tiene que acabarse. ¿Por qué vas a orar Sansón? Para evitar la masacre del pueblo de Dios. Para evitar el éxito del diablo. En los filisteos. ¿Por qué tienes que ir a ester a orar? Porque hay una masacre del diablo. Planificada. Contra tu pueblo. Oh que difícil. Dijo eso me puede costar la vida. Eso cambiaría toda mi vida. Esther se da cuenta. Que no es fácil. Eso corre peligro su vida. Y dijo no puedo. No yo no puedo. Yo me quedo tan contento. Solo siendo miembro de iglesia. No, Esther no fue. No solo llamada al trono. A disfrutar. Disfrutamos las bendiciones de Dios. Pero somos soldados también. Dispuestos a entrar en batalla. En guerra. Por liberación del pueblo de Dios. El paquete es completo. Aleluya. Entonces. Dijo no, no puedo. La vio difícil. Tuvo miedo. Para mostrar que mucha gente se acobardará. Cuando ve la palabra. Uy. Y que hago. Me gano la enemistad. Problema. Lo pierdo todo. Y me quedo en la calle. Que va a dar de mi vida. Pues tenga por cierto. Que más. Interesado en cuidar su vida. Está Dios. Que cualquier otro. Pero él dijo. Él cuida y perdona a sus hijos. A su pueblo. Como un hijo. Que sirve a su padre. Él te ha dicho. Que no cuidaría. De los que no le sirven. Entonces dice aquí. El versículo 13. Fueron llamadas. Ella es llamada. Para defender su pueblo. Para luchar por su pueblo. Y como. Medio que se acobardó. Seguro salió de ese culto. Salió. Que duro la palabra. Dios mío. No creo que pueda. Esto no creo que sea para mí. ¿Eh? Alguno dice. Como decía una hermana. A mi edad. A mi edad. Si nunca he estudiado. Nunca he sido ni buena en el colegio. Y a mi edad. Llenarme de la palabra. No creo. No creo que pueda. Esto es muy duro. Esto no es para mí. Salió media cobardad. Esther. Díganle que no puedo. Díganle. Mardo Keiko. No puedo. Díganle que es dura. Esta palabra. Así se acobardó un poco. La iglesia. En los días de Jesús. Señor es dura. Tu palabra. ¿Ve? Es dura. Esta predica. Le dijeron. Entonces dijo. No. Díganle que no puedo. Díganle que me puede costar la vida. Díganle. Le dijeron a Mardo Keiko. Las palabras de Esther. Díganle que no puedo. Ah bueno. Si no puedes. No importa. No importa. Cuántale que eres predestinada. Aunque no hagas nada. Igual. Estás predestinada. El enemigo no te va a tocar. Así fue el mensaje de Mardo Keiko. Por eso. Somos Esther. Pero usted ha escrito. Que mensaje se nos va a predicar a nosotros. No hagas nada. De todos modos. Vas a ser salva y libre. Miremos. Y eso se le predicó a Esther. Entonces así nos debe predicar pues. Somos Esther. Pero si se nos predica diferente que a Esther. Solo fanfarroneamos. Y nos engañamos a nosotros mismos. Porque la Biblia te ha escrito. Lo que somos. Y lo que vendrá a nosotros. Que tipo de enfoque. Que tipo de sermón. Vendrá. Cuando le dijeron a Mardo Keiko. Dice el versículo 13. Entonces Mardo Keiko. Dijo. Que respondiesen. A Esther. No pienses que escaparás. En la casa del rey. Más que cualquier otro judío. No. No puedo. Yo no hago nada. Mejor que otro lo haga. No. Yo creo que no puedo. Ya. Bueno. El pastor que haga el trabajo. Ya. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos nuestra excusa. ¿Eh? ¿Y qué? ¿Cuál fue la? Está bien. Está bien. No hagan nada. ¿Cuál era el mensaje que llegó? Recuerde. Era attack. No era directo Mardo Keiko. Primero era directo de Mardo Keiko. Primero oí a Esther. Porque Mardo Keiko estaba. Pero luego llegó un tiempo. Ya no podía oír directo de Mardo Keiko. Tenía un don. Attack. Pero qué mensaje le está predicando a Esther. Le está revelando que el enemigo ha salido en un ataque. Y que ella debe hacer algo. Dijo. No lo puedo hacer. Así le dijo. Si no haces nada. ¿Crees que escaparás? Si no haces nada. ¿Crees que escaparás? No es que ya estoy en el mensaje. Ya estoy en el trono. No importa si está en el trono. Dijo. No escaparás. ¿Se da cuenta el mensaje que debemos recibir? No. Ya estamos en la iglesia. Ya creo que escapamos de la ira. No, no, no. Dijo. Si tú no decides atacar el plan del enemigo. No escaparás. Mira el mensaje. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Tú qué crees? ¿Eh? ¿Que el enemigo va a hacer excepción contigo? Moisés tuvo que luchar. Rarab tuvo que luchar. Esther tuvo que luchar. José tuvo que luchar. Daniel. Isaías. Jeremías. Pablo. Timoteo. Hermano Branjan. ¿Y tú no tienes que luchar? Los demás judíos tienen que luchar. ¿Y tú no? Ellos lucharon. ¿Y tú escaparás sin luchar? No pienses que escaparás porque estás en la casa del rey. No hay más que cualquier otro judío. Porque si callas. Si callas. Cada uno habla a su compañero. Pero si tú callas. Absolutamente en este tiempo. Esta no es la hora de callar. Esta es la hora donde la palabra no debe callarse. Cuando los ellos son abiertos a su vida. Ya no debe callar. Porque dijo lo que os digo aún en tinieblas. Gritarlo desde las azoteas. Dijo Jesús. No se enciende una luz. Para esconderlo. Porque si en esta hora tú callas. Absolutamente en este tiempo. Respiro y liberación. Vendrá de alguna otra parte para los judíos. Que tremendo mensaje de mardoqueo. Le dice mira. Israel no puede ser derrotado. Pero tú tienes la posibilidad. En esta hora no callar. Tú has sido llamado. Si tú no lo haces. Otro lo va a hacer. Tú tienes el don de canto. Si no lo haces. Otro lo hará. Y quedas fuera tú. Tú tienes el don de música. Si tú no lo haces. Otro lo hará. Tú tienes el don de la palabra. Si tú no lo haces. Otro lo hará. Pero tú quedas fuera. Si tú tienes el don de la palabra. Y callas en esta hora. Otro lo hará. Y quedas fuera. Esta no es la hora. De cruzarse los brazos. Así no era el mensaje que recibió Esther. Mire que presión que recibió. No dijo la palabra. Fuérzalos a entrar. Profeta dice. ¿Con qué fuérzalos? ¿A entrar a qué? ¿A la iglesia? Fuérzalos a entrar a la palabra. Al mensaje. Entonces está forzando con la palabra. Mardoqueo. Entonces le dice. Porque si callas absolutamente en este tiempo. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Para los judíos. Alguien más lo va a hacer. Más tú y la casa de tu padre pereceréis. Qué tremendo mensaje. ¿Cómo puede ser Mardoqueo? Tú eres mi tío. Como mi padre. ¿Me tratas así? ¿Pareces mal o qué? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me pones en peligro? No. En peligro estás y no haces nada. En peligro estás y en esta hora usted no se para por la palabra de Dios. Mardoqueo lo está sacando del peligro. El peligro es quedarse como miembro de iglesia. Porque eso solamente haríamos la fuerza de la ramera. Ese es peligro. Pero él está presionando. A no callar en esa hora. A fomentar el compañerismo en la palabra. Hermano nadie se mueve. Muévete tú. Hermano nadie lo hace. Hazlo tú hermano. Aleluya. Yo en esta hora voy a mostrar el que me sirve y el que no me sirve. Aleluya. Entonces dice. Si tú no haces nada otro lo hará. Aleluya otro que lo haga y no salve a todos. No tú pereces por no hacer nada. ¿Se da cuenta el mensaje que recibe Esther la que va al trono? El que no hace nada perece en esta hora dijo. Tú tienes que hacer algo. No otro. Otro lo hará dijo. Pero tú pereces. Estamos predestinados. Predestinados para guerra. Predestinados para hacer las armas de guerra. Predestinados para estar en el campo de batalla. Predestinados para hacer el juicio de Babilonia. Aleluya. Tenemos que saber para qué. No, no quiero hacer nada. Pereces. ¿Cómo vamos a recibir otro mensaje? Ya te he escrito lo que se nos iba a predicar. Ya te he escrito el mensaje que íbamos a recibir. Y somos Esther. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Por eso tienes el don que tienes. Por eso tienes la edad que tienes. Porque hay otros de esta edad que necesitan ver una realidad. Por eso Dios le colocó en esta edad. En este tiempo. En esta realidad que usted está. Por eso estás en el trono. No es casualidad le dijo. Por eso estás en la posición que estás posicionado. Por eso tienes la palabra. El entendimiento. El lenguaje. La actitud. La influencia. El ánimo. Y todas esas cosas. Es por una razón. ¿Qué? Es decidir entrar en guerra. Poner su vida en sacrificio. Por el pueblo de Dios. Ah. Entonces Esther perdió el miedo. Esther dijo. Está bien. Está bien. Díganle a Marta. Creo que se va a entrar. Ahora. Señor. Empezó a aclamar. Empezó a orar. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero entrar Señor. Para defender la causa de mi pueblo. Porque veo el enemigo. Esther sabía si yo respondía a su oración. Sansón sabía si yo respondía a su oración. Y el creyente debe saber hoy. ¿Qué va a pasar si yo responde a nuestra oración? ¿Por qué venimos a Dios? ¿Por qué clamamos? Primero Señor. Me falta un vestido. ¿Eh? Esta blusa no hace juego con esta falda. ¿Eh? Y esto. Nada más por eso oraba. Pero encontramos orando por otra cosa hoy. Por una causa más grande. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Entonces Esther. Cuando entré en esa condición. El rey le dijo. No hay forma de anular el decreto. ¿Qué es? Pero ¿sabe qué? Avancemos al. Capítulo. Siete. Al ocho. Capítulo ocho. Para avanzar. Y ya estamos bien tarde. Bien. Entonces. El rey Azuero le dijo. No hay forma de anular el decreto. La ley de Medi de Persia no se anula. Pero tengan el anillo. Y hagan un nuevo decreto. Por eso Dios decretó y dijo. El enemigo sale. Sale en su caballo amarillo. Y se le ha dado poder. De matar. Se le ha dado poder a Amán. De matar. Cuarto sello. Cuarto sello. Se le ha dado poder de matar. Con la bestia de la tierra. Con mortandad. Con todo eso. Amán se le dio poder para matar. Con cuchillo. Con armas. Con lo que sea. Entonces dijo. Va a anularse eso. No. Pero viene otro decreto. Bajo el séptimo sello. Bajo sello. Sellos. Revela el plan del diablo. Y Dios le autoriza. Pero bajo el séptimo sello. Hay otro decreto. Ve. Dice la Biblia. El versículo 7. Respondió el rey Azuero. Porque. Esther. Pidió. En los versículos anteriores. El versículo 5 y 6. Pidió la anulidad. Que se anule. El decreto de muerte. Para los judíos. El rey le dijo. No se puede anular. Pero hay algo le dijo. Respondió el rey Azuero. A la reina Esther. Y amardoqueo el judío. He aquí. Yo he dado a Esther. La casa de Amán. Y a él. Lo ha colgado en la horca. Por cuanto extendió su mano. Contra los judíos. Pero escribid pues vosotros. A los judíos. Como bien os pareciere. En nombre del rey. Y selladlo con el anillo del rey. Porque. Un edicto. Que se escribe. En nombre del rey. Y se sella con el anillo del rey. No puede ser revocado. Que es. El mismo anillo. Que selló. Ve. La guerra. Y la masacre a Israel. Ese mismo anillo. Va a sellar. Ve. La liberación de Israel. Por guerra. Por lucha. Por batalla. La misma Biblia. Que declara. La salida. Y el ataque. Del enemigo. Con el cuarto sello. Con el séptimo sello. La misma Biblia. Declara. El fin del enemigo. La misma Biblia. El mismo anillo. Entonces. Escriban ustedes. Entonces fueron llamados. Los escribanos. Del rey. En el mes tercero. Que es Iván. A los 23 días de ese mes. En el mes tercero. En el tercer jalón. Sí. Y se escribió. Conforme a todo lo que. Mandó. A Mardo. Mandó Mardo. Mardoqueo. Quien mandó el edicto. Mardoqueo. Así como reveló. El plan del enemigo. El mismo Mardoqueo. Va a revelar. Ve. La guerra. Contra el enemigo. La opción. Contra el enemigo. El mismo Mardoqueo. Ahora dice. Por orden de Mardoqueo. Ahora se va a escribir. A los judíos. A los sátrapas. A los capitanes. A los príncipes de las provincias. Que había desde la India. Hasta Etiopía. 127 provincias. Cada provincia. Según su escritura. El mensaje. Iba a recorrer. A cada idioma. De todo el reino. A cada idioma. Así como el mensaje. De nuestro Mardoqueo. Ha llegado a cada idioma. Según su escritura. Y cada pueblo. Conforme a su lengua. A los judíos. También conforme a su escritura. Y su lengua. Y escribió. En nombre del rey Azuero. Y lo selló. Con el anillo del rey. Y envió cartas. Por medio de los correos. Montados. En caballos veloces. Procedentes de los repastos. De los reales. No de los pastos. De los repastos. En otras palabras. De los super pastos. De pastos muy selectos. Del reino. Entonces caballos. Muy veloces. Salieron directo. A llevar un nuevo mensaje. A llevar un entendimiento. Al pueblo. De Israel. Directo a la casa. De cada israelita. Llegaba el mensaje. Sí. Entonces dice aquí. El versículo 11. Y que el rey. Daba facultado a los judíos. Que se estaban en todas las ciudades. Para que se reuniesen. Y estuviesen a la defensa. De su vida. Viene el enemigo. Viene a masacrarlos. Pero deben estar a la defensa. De su vida. Prontos para destruir. Y matar. En otras palabras. Deben ser instrumentos de guerra. Instrumentos de destrucción. Tienen que estar dispuestos. Para destruir y matar. No. Nosotros somos tranquilitos. El diablo hace lo que sea. La ayuda no se añora a sufrir más. Pero cuando llegó ese mensaje. Dijo. Se acabó. Se acabó. El ensañar del enemigo. Eso es lo que Israel hace hoy. Israel dice. No vamos a permitir. Nunca más. Un holocausto. De nuestro pueblo. La novia de hoy dice lo mismo. No más de 68 millones de cristianos aniquilados. No más holocausto espiritual. Nunca más. Ahora vamos a velar por la seguridad del pueblo de Dios. Aleluya. Ahora vamos a tener ahí seno un ejército. Mejor que las fuerzas de defensa de Israel. Ellos solo son una fuerza de defensa natural. Con armas naturales. Pero vamos a tener el sistema. El ejército de defensa de la fuerza de Dios. Del ejército de Dios. Porque los siete truenos traen ahí seno un ejército. Armas de guerra. Entrenados. Preparados. Equipados. Para defender la seguridad y la paz del pueblo de Dios. Aleluya. No más. Están indefensos nuestro pueblo. Ellos dicen. No. Nuestros niños ya no están indefensos. Nosotros vamos a defender. Esos soldados entienden. Debemos ser la seguridad de nuestros ciudadanos. La seguridad de nuestras familias. Velar por la seguridad de nuestra nación. Para que cuando venga el Mesías haya aquí un pueblo. El ejército de Dios hará lo mismo. Vamos a velar por la seguridad del pueblo de Dios. Vamos a luchar y hacer guerra. Contra todo lo que atenta a la seguridad de la fe del pueblo de Dios. Aleluya. Soldados comprometidos. Con defender su pueblo. Con luchar por su familia. Por la familia del pueblo de Dios. Aleluya. Decididos a entrenar. Adquirir habilidades. Para ser super soldados. Entienden. El enemigo se esfuerza. Se fortalece. Y ellos deciden prepararse. Un ejército. Aleluya. Una fuerza de defensa. Del pueblo de Israel. Lo natural. Solo habla de lo espiritual. Ese era el mensaje de Esther. En los días de Esther. Bajo el séptimo sello. Aleluya. Después de que se reveló. Mardoqueo reveló. El plan del enemigo. Pero luego dijo. Tengo el anillo. Para revelar. El plan de Dios. Para su pueblo. Que es. Cada israelita. Debe estar presto. Debe estar listo. Para matar. Para luchar. Para pelear. Para destruir. Aleluya. Sansón. Entendió lo mismo. Debo estar dispuesto. Para pelear. Para destruir. Para matar. Lo que ataca. El pueblo de Israel. Porque para eso. He nacido. Para eso. Dios me trajo. Para eso. Era Nazareo. De nacimiento. Para eso. Dios nos ha llamado. Bajo el mensaje. Del águila. El cuarto ser viviente. Aleluya. Cada israelita. Debería estar. Dice. Deberían reunirse. A todas las ciudades. Para que se reuniese. ¿Qué le dijo? Reúnanse. Cada judío debe reunirse. Cada judío debe juntarse. Cada uno debe hablar. A su compañero. ¿Qué deben hablar? Cada uno debe estar dispuesto. Que se reuniesen. Y estuviesen. A la defensa de su vida. Cada uno. Un compañerismo. Para hablar. Que no debemos hermanos. Ser derrotados. Hermano. Mira aquí está. Lo que el mensaje dice. Que nunca debemos ser vencidos. Que no debemos ser tibios. Que no debemos ser mal ejemplo. Que no debemos ser mal testimonio. Que no debemos ser débiles. Que debemos defender nuestra vida. ¿Cuál es nuestra vida? La palabra de Dios. La palabra que os he hablado. Eso ha hablado. Dijo Jesús. Es espíritu y es vida. Reúnanse. Para hablar de la vida. Para defender la vida. Que ustedes. Se reunían. Para estar listos. Prontos. Para destruir y matar. Y acabar con toda la fuerza armada. Del pueblo provincia. Que viniese contra ellos. A sus niños. A sus mujeres. Y apoderarse de sus bienes. Toda fuerza que viene contra nosotros. Debemos estar dispuestos a destruirlo. No viene contra nosotros. Fuerzas humanas. No es carne y sangre. Que viene contra nosotros. Huestes espirituales de maldad. En las regiones invisibles. Principados. Potestades. Y en un mismo día. En toda la provincia del Rey Azuero. En el día 13 del mes de Udésimo. Que es el mes de Adar. La copia del edicto. Que había de darse por decreto. En cada provincia. Para que fuese conocido. Por todos los pueblos. Decía que los judíos. Estuviesen preparados. Para aquel día. Para vengarse de sus enemigos. La venganza de Jehová. De su templo. Aleluya. El diablo se ensañó. Quiso ensañarse otra vez. Ese era el fin del enemigo. El diablo se ensañó por dos mil años. Quiere ensañarse otra vez. Este es tu fin. Diablo. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la Biblia. Los correos. Fueron montados en caballo veloce. Salieron por toda prisa. Por la orden del Rey. Y el edicto fue dado en Susa capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del Rey. Con vestido real. De azul y blanco. Y una gran corona de oro. Y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa entonces se alegró. Y se regocijó. ¿Qué es? El clamor de Esther. El clamor de Esther. ¿Qué pasó? El clamor de Esther. Colocó a Mardoqueo en el protagonismo. El clamor. Ve usted. ¿Qué debe ser nuestro clamor? Que venga el protagonismo. La palabra de Dios. ¿Se da cuenta que el mensaje ha estado fuera del protagonismo? Hoy día han sido protagonistas hombres. Y la gente siempre ha sabido decir. Ah mi pastor dice. Mi iglesia dice. Ve. Y amo a William Branham. Pero no sabiendo lo que él dice. Ve. Pero ¿qué es? Salta al protagonismo Mardoqueo. Y cuando Mardoqueo viene al protagonismo. Se establece la alegría del pueblo. Cuando el creyente. Mira lo que dice el mensaje. Mira lo que dice el mensaje. Aleluya. El gozo vuelve. La alegría vuelve. Aleluya. Entonces. Dice el versículo 16. Los judíos tuvieron luz y alegría. Gozo y honra. ¿Qué trajo este mensaje? Alegría. ¿Por qué? ¿Cuál era la noticia? Ya no viene el diablo. Ya no viene el enemigo. Si viene. ¿Por qué era alegría? Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a entrar en guerra. Somos armas de guerra. Aleluya. Martillo me soy y de armas de guerra. Dice el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Y en cada provincia. Y en cada ciudad. Donde llegó el mandamiento del rey. Los judíos tuvieron alegría. Gozo. Banquete. Día de placer. Y muchos de entre el pueblo de la tierra. Se hacían judíos. Porque tenían el temor de los judíos. Había creído sobre ellos. El pueblo más desechado. Más triste. El que más daba lástima. Es el que ha sido la iglesia. El cristianismo. Da lástima. ¿Cierto? Cambió la escena. Ahora querían hacerse judíos. Aleluya. No es una historia. No es una historia. Es una profecía. Si usted entra. Y entiende las bases del compañerismo. En esta hora. Y usted entra a ese compañerismo. Dios lo va a elevar a usted. A tal nivel. Que la gente va a decir. Quiero ser como tú. Aleluya. Dice la Biblia. Que tal vez estaban llorando. Tristes. Deprimidos. Había lloro. Desgracia. Cuando salió el edicto de Amán. Pero cuando llegó el edicto de Mardoqueo. La realidad cambió. Tal vez escuchaban sus cantos. Como eran. Usted cree que ponían de júbilo. Que produjo. Que produjo ahí escena. El ataque de Mardoqueo. De Amán. Cada casa israelita. Escuchaban cantos de la mente. Cantos. Delistes. No tenía razón. De estar alegres. Porque la clase de canto. Habla del entendimiento. Que usted tiene. De su relación con Dios. La realidad. De su relación con Dios. Pero cuando vino. Vino este mensaje. Cambió toda la escena. Oh hermano. Esas horas. Somos el ejército. Sabían para que Dios lo llamaba. En esa hora. Ellos empezaban a cantar. Venceré. Venceré. Ese uno en un millón. Yo seré. Aleluya. Gozo. Alegría. Júbilo. Cambió su realidad. Cambió en escena. Toda la escena. Aleluya. Oh hermano. Qué realidad. Bueno. Vamos a terminar porque. Ya avanzamos. En otro día leeremos todas estas citas aquí. Solo permítame leer un párrafo más. Párrafo 111. Dice aquí. Escuchen bien ahora. Párrafo 111 de una vez más. Escuchen bien ahora. Esta declaración. Sansón sabía. Dice. Que su presente condición. Recaída. La condición en la que estaba. Jamás podría enfrentar el reto de esta hora. Amén. Amén. Lo que debemos saber. La condición en la que estoy. ¿Puede enfrentar el reto? Piénselo. Podemos enfrentarnos. Vea usted. A todas esas falsas doctrinas. Al desánimo. Al pensamiento. No hermano. Hay que adorar a los tristes. No tienen razón de estar alegres pues. No tienen razón de estar alegres. Pero mire la profecía. Lo que tomó lugar en la casa de cada israelita. Usted cree que escuchaba cantos tristes. Si algún día cayere. Dios me ha de levantar. Ya no cantaban esas cosas. Ellos cantaban de ejército. De guerra. De victoria. Porque ese era su mensaje. El canto. La actitud del creyente. Su adoración. Y el mensaje que tienen. Es paralelo. Y Mardoqueo no solamente reveló la cosa. La condición de la obra del enemigo. Cierto. Es para ponerse triste. Todo lo que el enemigo ha hecho y va a hacer. Pero también reveló que en esta hora es su fin. Y pero dice. ¿Cuál era el entendimiento de Sansón? Sansón fue sincero. Así es. De la manera que yo hablo. Podré yo enfrentar el reto de esta hora. El lenguaje que tengo. Lo podrá lograr. El entendimiento que tengo. La influencia que tengo. La actitud que tengo. ¿Lo hará? Si uno es sincero dice. Entonces ¿para qué tener estas cosas si no sirven? Es como que usted está preparándose para la guerra. Y tal vez empieza a fabricarse. Busca maderas por ahí para hacerse un arco. Después de un tiempo. Una vez que lo hace. Luego dispara a cinco metros nada más. Y solo llega a cinco metros. No hiere nada. Pero si usted es sincero. ¿Con esto va a vencer? Sinceramente. ¿Me sirves tú para la guerra? Tanto tiempo gasté esfuerzo. Y no tengo nada de realidad. Para enfrentarme el reto de esta hora. A estos poderes. Que el diablo ya muestra la historia. Sus hechos malvados. Y despiadados contra la iglesia. Como yo estoy. ¿Puede enfrentar el reto de esta hora? Cuando usted entiende. Y es sincero. Entonces usted cambia. Clamará por una realidad. Que Dios le lleve a una condición. Donde usted sea una real arma de guerra. Aleluya. Cuando usted viene. Y Dios le entrega los misiles. ¿Eh? Y usted dice. Con este arco. Aquí podré colocar. Con este arco disparar el misil. Nada más pone el peso del misil. Que abre el arco. Podría meter este misil. En esta escopeta que tengo. ¿Eh? Usted es sincero. Dice. De nada me sirve tener este misil. De nada me sirve tener. Una súper palabra. Y un súper mensaje. Si tengo una vida. Que nadie me quiere escuchar. Si tengo un testimonio. Que a nadie. 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 Ni siquiera me va a mirar. Hay que ser sinceros. Sansón dijo. Señor. La condición en la que estoy. No puede enfrentar el reto de esta hora. Debe cambiar mi realidad. Debe cambiar mi entendimiento. Mi actitud. Mi pensamiento. Mis hechos. Mi influencia. Debo ser un cañón. Del calibre del misil. Debo ser una vida. Que calce con el mensaje de esta hora. Entonces. El misil será explotado. Aleluya. ¿Qué es? Quiero responder al llamado. Que Dios me hace. De ser armas de guerra. De ser martillo. De armas de guerra. De Dios. Aleluya. Pero debo ser sincero. Examinarme. Lo que tengo. Puede enfrentar el reto de la hora. Medir mi fuerza. Oye no puedo ni quebrar una rama. Voy a quebrar las columnas del palacio. Filisteo. No, no, no. Mi condición tiene que cambiar. Mi realidad tiene que cambiar. Y él empezó a entender cómo. Empecé a estudiar cómo salir de su condición. Aleluya. Y salió. Ya no hay tiempo para ir allá. Pero vemos cómo Esther sacó a su pueblo. Y salieron. Festejaron. Y mientras decían. Mientras. Piénselo. Oye. Cuando cada judío quería estar un poquito alegre. Recuerda. ¿Qué va a pasar el día 13? Pero cuando la realidad cambió. Tal vez ellos publicaban. El gran día llega. Viene Armagedón. El tercer hay. Viene el día 13. ¿De qué hablaba el día 13? Viene el enemigo como río contra nosotros. Aleluya. ¿Y sabe qué? Lo estamos esperando. Aleluya. ¿Qué momento más emocionante? Aleluya. Porque somos armas de guerra. Aleluya. El juicio de Babilonia. Vamos a parar ahí. Aleluya. Gloria al Señor. Pongámoslo de pie. Paremos ahí. Paremos ahí. Ya usted es águila. Y se va por toda la Biblia. Y el mensaje ya. Y reúnanse con esa atmósfera. Preparándose. Súper soldados. Las fuerzas de defensa de Israel. Solamente. Son para mirarlos. Son lo natural. Y para entender. Vamos a ir más lejos que ellos. Mirar su entrenamiento. Es muy duro. Sí. Ninguna nación puede igualar el entrenamiento de ellos. Las habilidades de ellos. Son gente preparada para. Para pelear en aire. Mar. Tierra. En campo abierto. En montañas. En ciudades. A larga distancia. Distancia corta. Están preparados para cada momento. Y ni ellos no dicen. Nuestros niños no pueden pelear. No, no, no. Desde pequeños niños. Cada niño tiene que aprender mínimo dos, tres, cuatro idiomas. Y cada niño debe saber cada pelea. Debe saber cada sonido, cada alarma. Debe estar listo para enfrentar el ataque de cada enemigo. Cada niño debe tener, debe ser entrenado para poder defenderse y atacar. Aleluya. 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 En esta guerra todos entramos. Del más chico al más grande. Fueron movidos a la puerta de las aguas. Del más chico al más grande. Fueron movidos por Josías. En la hora de hallar el libro. Hacia la palabra de Dios. Aleluya. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos. Padre eterno, te damos gracias. Por este momento, por este día. Glorioso Padre. De reunirnos alrededor de tu palabra. Junto con nuestros hermanos. Centros y en los diferentes lugares. Que tu palabra fluya, Señor, hacia sus corazones. Y el logro que tuvo, Señor, en Sansón. Tome lugar en cada uno de nosotros. El logro que trajo, Señor. Señor, el mensaje de la carta de Marroqueo. Padre, tenga efecto también en la Esther de hoy. Y tenga efecto en la casa de cada israelita de hoy. Oh Padre. En el nombre de Jesucristo. Definitivamente creemos que esa realidad tomará lugar. Oh Padre. Y cada uno se le expondrá, Señor. A llevar a cabo el día de venganza. El día de la ira. El día del tercer ay. Del día de la hervajedón. Aleluya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y agradecemos por tu palabra. Y confiamos plenamente. Que tu palabra, Señor, fortalece la fe de cada uno de tus hijos. Saca fuera de escena las obras del diablo contra sus vidas. Cada hermano pasando dificultades y adversidades. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra y nuestra fe. Para que las obras del diablo sean desechas, Señor. Sea cual fuera el ataque. En su salud. En su espíritu. En su alma. En el nombre de Jesús. Satanás. Retírate. De la vida de cada uno de nuestros hermanos. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, esa realidad victoriosa. Que tome lugar en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesucristo. Nos encomendamos a ti. Y a cada hermano, Señor, que esté viajando también. A ti le encomendamos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y el resto de tiempo también. Que sigas, Señor, vivificando tu palabra en nuestro corazón. Alrededor de compañerismo. Que cada uno entienda y sepa por tu palabra. Porque hace lo que hace y lo que debe hacer. Y lo que nos conviene. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias por todos, Señor. Amén. Señor, los bendiga a todos. Gloria al Señor.